¡Suscríbete! Según ella, según lo que le dijo la producción, está convencida de que su papá es lo peor que puede estar haciendo, es engañarla a su mamá. Y no solamente engañarla con una mujer o pensar una infidelidad, sino que la infidelidad sería con este hombre que es nada más y nada menos que su profesor Estanga. Es muy loco porque esta suposición o entender esto enfrenta a dos hermanos. Acá están los dos hermanos. Una hija que cree que el papá está engañando a la mamá y un hijo que cree que esto puede ser imposible, que no puede resultar, que son inventos, que son fábulas, que son delirios. El tema es que ya para llegar acá la cosa tiene que estar demasiado caldeada, ¿no? Debe estar difícil en casa para poder estar acá y para poder plantearse estas cosas. Así que vamos a conocer esta historia. Agostina, contame qué está pasando en tu cabeza, en tus ojos, en tu corazón. ¿Qué estás viendo? ¿Qué le pasa a tu viejo? Mira, Nico, sinceramente lo que está pasando es básicamente que estoy completamente segura. ¿Estás completamente segura de...? De que él tiene una doble vida y que esa doble vida además la lleva con un hombre. A ver, yo te voy a aclarar algo para que seas consciente o quizás a veces uno no toma dimensión de lo que pasa en este programa. Esto que estás diciendo ahora, o sea, no tiene marcha atrás. O sea, estás avanzando a exponer a tu viejo, a la gente conocida de tu viejo, a los compañeros de laburo, a tu mamá, a los familiares de tu mamá. No, pero... Que tu papá, o sea, está saliendo con un hombre. ¿Vos creés eso? ¿Vos creés que estás saliendo con un hombre? Estoy completamente convencida de lo que te estoy diciendo. Si no, no lo traería. Pero realmente estoy convencida. ¿Tu mamá sabe algo? ¿Charlaste con tu papá? ¿Se lo preguntaste? ¿O preferís no hacerlo? No, no. Menos con mi mamá. Es una persona grande. ¿Y si se lo dijiste a tu mamá, qué pasa? Sinceramente yo creo que si se lo digo a mi mamá se va a poner muy mal. Te digo, es una persona grande. O sea, llegarla a esto y que pobre tenga que pasarlo, no me parece correcto. ¿Y qué pasa? ¿Vos sentís que tu hermano en esto, por ejemplo, no te acompaña? ¿Piensa que estás loca, que estás delirando? ¿Qué pasa con él? Precisamente eso. Precisamente eso. Él cree que estoy loca, que deliro, que todo eso. Y es la persona que más empática tendría que ser en esta situación. Ok. Por sobre todo. Por su condición. O sea, que te debería entender y decir, bueno, che, vamos a ayudarla a mamá. ¿Cómo por su condición? ¿Cómo es? Pato hace unos años ya le dio a mamá, le hizo bastante mal en su momento. Confesó de su sexualidad, que era gay. Ok. Que es gay. Tu hermano es gay, sí. Sí. Ok. O sea, él debería comprender aún más la situación de lo que le pasa a tu papá. Claro, él tendría que agarrar y... Y ayudarlo. Y ayudarlo, ayudar. Porque ya pasó por eso. Vos decís que tu papá está pasando por lo que él pasó hace unos años. Sí, por ejemplo. Y no lo quiere... O sea, lo quiere tapar, digamos. Sí, pero ¿por qué mentir? O sea, no tiene sentido. Y él eso no lo entiende. Bueno, déjame hablar con tu hermano. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar con Pato, como le dijo la hermana recién. ¿Cómo andas, Patricio? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? A ver. Bueno, vamos a arrancar desde el principio. Sí. ¿Qué es tu viejo para vos? Todo. Todo. ¿Y tu vieja? Aún más, quizás. ¿Tu hermana? Mi hermana tiene unos serios problemas de paranoia. De paranoia. Sí, es muy manipuladora. ¿Vos sentís que desde que confesaste lo que confesaste es como que a partir de ahí piensa que todo el mundo es gay o que cualquier hombre que está...? Mucho antes. O sea, siempre fue así. En general. Ah, ok. En general. ¿Y qué sentís que está viendo que le pasa a tu viejo? Digo, lo veo a tu viejo como bailar tango con un hombre y ya piensa que ya por verlos así son gays. Claro. O tu viejo es gay. Sí, claro. Me parece que es por eso. Quizás tiene un poquito de rencor. ¿Rencor? ¿Por qué? ¿No tiene buena relación con tu papá? No, por lo que yo le hice supuestamente a mi mamá a haberme declarado de mi sexualidad. O sea, haber dicho que sos gay fue lo peor que le podía pasar a la familia. Exactamente. Y a tu hermana también, digo, por la paridad de edad, porque sos cercano. A ver, Pato. No, no, no. Estás muy equivocado. Estás muy confundido en eso. Yo lo que quiero es que papá agarre y diga la verdad de la situación. De verdad es que sos una manipuladora. ¿Qué verdad me estás diciendo? ¿De qué verdad estás hablando? Sí, toda esta verdad que estamos hablando. Por favor. Claro, es que acá está la pregunta, ¿no? ¿La verdad es tu verdad lo que vos ves o es la verdad lo que él piensa? ¿Qué pensás que le pasa a tu hermana con esto? Yo creo que está. Porque también decirla, yo lo dije recién, ¿no? Avanzar con esto y preguntarse sobre esto es... O sea, no hay marcha atrás de lo que están haciendo hoy ustedes. No hay marcha atrás. Eso ya salió de las cuatro paredes de la casa. Ya ustedes están diciendo, mi viejo es gay. No, mi viejo no es gay. O, no vayamos por el tema de ser gay o no ser gay. Mi viejo está engañando a mi mamá. Y encima que para ella parece peor, que es un agregante, que esté con un hombre encima. ¿Vos creés que esto puede ser posible o es un invento de tu hermana? Es un invento totalmente. Es un invento de tu hermana. Sí, y aparte me parece que ella está proyectando sus fracasos. Ella proyecta sus fracasos. Y aparte te estás olvidando, te estás olvidando cuando papá y mamá te bancaron a vos cuando te fuiste con Agustín. Agustín, que es el novio. El ex novio. Ok, ok. Con el problema de drogas que hubo y te bancaron. No es el problema que estamos tratando acá, me parece. Me parece que te está yendo un poquitito por la rama. Bueno, pero más allá de que ustedes, es como que un poquitito por la rama o lo que sea. Digo, acá hay una cuestión que vos estás apostando. O en realidad vos creés y sostenés decir la verdad de que tu hijo se está portando mal con tu mamá. Eso es lo que te jode a vos. Sí, es eso. El que... Es como la doble carga, la doble moral de tu papá. Sí, no blanqué. A ver, él nos educó para no mentir. Nos educó con valores, ser leales. Y quién miente acá, tu viejo miente. Y miente. Eso según vos. Digo, pero pará. No, no, estoy completamente segura. ¿Vos sentís que tu papá sería capaz de hacer algo así a tu mamá? Incapaz. Ser incapaz. ¿Qué es tu viejo? Él daría todo, él daría todo, lo hizo desde que nosotros nacimos. Y antes. Y en el caso de que le pasara, ¿vos sentís que tu viejo avanzaría? ¿Tendría lo que hay que tener? Como vos lo hiciste en algún momento para decir, está pasando esto. No, creo que si realmente fuera verdad, creo que hay que darle su tiempo a mí. La verdad, a pesar de ser una persona hiper conservadora, me escuchó, me entendió. ¿Cómo hay que darle su tiempo? Es todo un proceso, decís vos. Es todo un proceso, sí. No, en... ¿Vos creés que... La presión va por dentro. Pero ahora vos lo sabés porque fui detectivo. O sea, lo que le pasa a él. Lo que le pasa a él. Lo que le pasa a él. Si es que es verdad. Si fuese así, habría que entenderlo y esperarlo. Exactamente. No ahogarlo como... Vato, está involucrando a toda la familia este tema. Tenés que entender que papá tiene que llevarlo. ¿Vos creés que él no quiere ver lo que es obvio, lo que es...? Está completamente ciego, tiene una venda en los ojos, no sé qué le pasa. ¿Es ciego o es cómplice? La verdad que hasta puedo llegar a pensar que tiene algo de complicidad. Tiene algo de complicidad. Eso no quiere decir nada. No puedo creer el grado de manipulación que estás manejando a vos. Increíble. O sea, que si vos no decís lo que ella quiere decir, o sos cómplice o estás inventando vos en realidad. No lo sabe, no lo sabe. Ella siempre te lleva por ese lado. Obvio, siempre. Mira, yo pienso que esta luz es roja y es azul en realidad. Pero yo la veo roja. Si vos no la ves roja es porque vos tenés algo que ver para que no se vea roja. O sea, eso te está diciendo tu hermana. A ver, Laurita, bienvenida. Car, bienvenido. Silvia, bienvenido. Feliz viernes, chicos. Ya estamos en el viernes. Ya estamos acá. Acaba que relajar un poco y venimos con este tema. Ahora, es increíble cómo un hijo también queda involucrado. Ayer nos tocaba hablar de un tema del ser padre, de los hijos, del amor de un padre a un hijo. Ahora, también es difícil el amor de un padre a un hijo cuando a un hijo le tiene que decir una verdad a un padre o le tiene que preguntar sobre algo que le jode si es cierto o no es cierto. ¿Cuál es el límite ante eso? A ver, Silvita. Sí, yo te preguntaría. ¿Le tiene que preguntar? ¿Sí o no? ¿Le tenés que preguntar? ¿Vos creés que hay que avanzar con esto? Bueno, según dices, si te acabo y acá hay que hacerlo. Está bien, perfecto. Te recibimos. Encantada, Agostina, de verte, de conocerte. Pero la verdad es que a mí me parece que nos estamos metiendo con la intimidad de una persona. Pero quería decirte algo, Patricio. Mirá, cuando yo observaba cómo juzga esta chica a su papá y cómo juzga lo que aparentemente es, recién te escuchaba a vos también juzgar. Mirá qué loco, te vas a sorprender. A ver. Porque vos dijiste, mi papá, mi papá sería incapaz. Claro. No, no, incapaz, incapaz. ¿Sabés a qué me suena? A ese dicho horrible que te dicen algunos, me extraña de vos. Me extraña, araña, hermano. ¿Qué te extraña, loco? Vos, también puede ser, perdón, puede ser que todos vean algo que vos no querés ver. También. Digo, también quizás un miedo de él de decir, mi viejo no podría hacer lo que yo, a mí me costó tanto. ¿Qué sé yo? A ver, Carl, a ver, Carl. Yo estoy muy positivo. Es viernes y estoy como, viste, con ganas de él. Su cuerpo lo sabe, como se dice ahora. Sí, me pone muy contento que Patricio sea cómplice de todo esto. Sí. Me pone muy contento. Que sea cómplice él. O sea, que él sabe. Oh, sabe todo. Dale. Súper con pinche. A ver. Súper viernes, súper con pinche. Bueno, ¿por qué interpreta cosas que uno dijo? No, pero está bien, está bien. No, por la actitud. ¿Viste? Como lo sé todo y estoy tranquilo conmigo mismo. Ok. Eso me parece muy bien. Pero también me parece muy positivo. O sea, y mientras tanto dejo el ridículo a mi hermana delante de todo el mundo. Sí, la verdad es que es lo que está haciendo. El juego entre hermanos. Pero me parece muy bien, Agostina, que acuses, ¿eh? Me encanta la gente acusadora. Esa que está con el dedo señalando por todos lados. Vos sos gay, vos sos un infiel, vos me robaste, vos me hiciste mal. La famosa abuchona, digamos. ¿Sabés por qué? Exacto, porque con eso buscamos la verdad. Con eso buscamos. O sea, de alguna forma, este dedo va para algún lado. Para algún lado va a ser. A ver, Laurita. ¿Cómo están? Yo la veo angustiada. Agostina, de ese punto de vista, la entiendo. Porque si no, no estaría acá. O sea, ella tiene un problema. El problema es, más allá de su papá y la sexualidad de su padre, me parece que ella está preocupada por su mamá. Y esto tiene un sentido. Porque si hay una cosa que aísla al padre y la madre, después de tantos años juntos, y ella ve que el hermano no la acompaña, yo, por de pronto, te entiendo la angustia, Agostina. Así que veremos qué podemos solucionar, si podemos llegar a alguna conclusión. Está el conflicto planteado, entonces ya conocen lo que piensa Agostina, lo que piensa Patricio. Son dos hermanos. Una que dice, acá la están viendo, hay que decirle a mamá que papá la está engañando. Y encima la está engañando con un hombre. Patricio dice, dejá de inventar, no digas pavadas. Porque también es meter la pata. Ella ya avanzó con algo, lo está haciendo público, ya lo está sabiendo un montón de gente. Seguramente vamos a conocer al padre, conoceremos la madre, conoceremos quién conoce el padre y la madre, si esto es cierto, o qué hay detrás de toda esta historia. Estamos en vivo. Vamos a hacer una pausa, quiero que te quedes acá. No vas a largar la pausa, es corta. Quedate acá porque vamos a seguir en vivo. Y una vez que volvamos, no hacemos más interrupciones. Va acá, dale, quédate ahí. Ya venimos. Así estamos en vivo. Les agradezco a todos los que se están sumando en este momento. A partir de ahora no hacemos más cortes en el show de problema. En este viernes, hasta ahora, 13.40, en un día frío en la ciudad de Buenos Aires, hay una familia que está viviendo casi la temperatura de la misma ciudad. ¿Por qué? Porque esto suena a traición, huele a traición o huele a pecado. Es difícil cuando dos hermanos se ven enfrentados por una decisión de avanzar o no avanzar con algo que uno de ellos ve. Y en este caso es Agostina, una chica que está acá diciendo papá la está engañando a mamá, papá le es infiel a mamá. Encima de que tengo que tolerar eso, está siendo infiel con un hombre, no con otra mujer. Y eso le hace aún más ruido a ella. Ahí la están viendo. Esa chica se llama Agostina. Y está convencida, está convencida de que su padre le es infiel a su mamá. Por otro lado está su hermano, Patricio, que hace unos años confesó que le gustan los hombres, que es gay. Y la hermana dice, oh, fue algo tremendo para nosotros, fue difícil. Pero ahí lo estás viendo, Patricio. Patricio está convencida diciendo, si le pasara a papá. Bueno, hay que darle tiempo. Ahora, si no es, es una macana tremenda. Pues cómo exponés a una persona públicamente de esta forma, diciendo, mi papá es gay, así de la nada, por las pruebas que vos creés. Ahora, y si tienes pruebas, si esto es cierto, ¿qué pasa? Hay que decirle a la madre o no hay que decirle a la madre. Hay que jinetear esta situación. Hay que estar en esta situación encima porque uno piensa y dice, ¿qué es lo que puede pasar con una familia cuando uno está en el piso? Porque arrancamos desde abajo, abajo, abajo. Hay que tomar esta decisión de decir, bueno, arrancás, qué sé yo, estás en el piso, en el 1-6 o en lo que sea, o tenés que ir al piso 14. Tenés que subir una escala o de problemas o de soluciones. A ver, ¿qué ves cuando ves esta imagen? Este es tu papá, ¿no? ¿Este es tu papá que lo ves acá? Sí, ese es mi papá. Y este es el profesor de tango, veo que hay un profesor de tango. ¿Qué ves cuando lo ves bailando con otro hombre? ¿Sentís que a tu viejo le pasan cosas? ¿Lo ves confundido? ¿Lo ves raro últimamente a tu papá? Está completo y absolutamente raro. Está completo y absolutamente raro, ok. Es como que siempre oculta cosas, como que por ahí en un momento no lo ves más. O sea, uno se va a trabajar... ¿O sea, hoy no lo reconoces a tu papá? No, para nada. Es otra persona. Es como si nunca lo hubiera visto antes. A ver, debe ser porque no lo ves nunca, porque nunca estás en casa. Quizás es por eso. Ajá, tu viejo está raro, está distinto, tu viejo ha cambiado, tu viejo no sé, es otra persona. ¿Viste cuando vos decís, este anda en algo raro? ¿Viste cuando se huele? ¿Viste cuando estás en esos edificios donde las señoras cocinan? Es el olor a tuco, qué rico de cocinar esta señora. Bueno, esto se huele igual. Es decir, el viejo anda en algo raro. Acá no está todo claro. Acá hay algo que está espeso. Tu papá está así, está confundido. No sé, poco claro. De mal humor, le cambia el humor. ¿O es el mismo viejo que siempre? Ahí sí, es el mismo. Creo que, bueno, está tomando clases. Me parece algo totalmente natural, aprende clases de baile. O sea, a tu hermano le espanta que un hombre baile con otro hombre. Desde ahí es como que arranca todo el tema. Lo mismo le pasó cuando lo tuve que decir yo. No, no. A ver, quiero que quede algo muy claro. Y vos lo sabés, Pato. Yo con el tema de la sexualidad, a mí, cada uno le gusta a quien quiera y me parece perfecto. Está todo bien ahí. Sí, no tengo ningún problema. Porque si no pasaba que tu problema era ese, ¿no? Como no lo aceptás a tu hermano, por ende no lo aceptás a tu viejo, si a tu viejo le pasara algo así. A vos te jodas de la infidelidad, sea con quien sea. Eso es lo que te molesta. A ver, no hace falta mentir. Y no me molesta lo que decían, pero que lo diga... A ver, déjame ver esto. A ver qué es esto. Acá está tu viejo. Voy a buscar la carne. Voy a buscar la carne. Ahí estás vos. Fijate en la mochila si quedó la llave. Fijate en la mochila si quedó la llave. Yo me fijo, dice ella. Dale. Cabe en el auto acá. Qué rico, se baja en una carne, va un asadito al fin de semana. Qué rico, ¿no? ¿Y esto? ¿Encuentra ropa dentro del auto? ¿Qué es ropa de mujer? ¿Una pollera es eso? Ayúdame, no sé qué es, la verdad. Sí, es esto. Un vestido que tiene acá este hombre. Una remera, un vestido, no sé. ¿Sabés qué es lo loco? Es difícil pensar porque ella dice, claro, papá la engaña con un hombre. Ve un vestido, no es que dice, ah, hay otra mujer acá en el auto. No, no, vos sostenés que tu viejo se disfraza de mujer o se viste como mujer. Para mí es totalmente, lo pienso así, lo está engañando a mi mamá con un hombre. Y no entiendo por qué la necesidad de cumplir. Pero pará, ¿vos creés que esta ropa la usa tu papá? O sea, esta ropa que vos encontrás la usa tu viejo. Sí, básicamente. ¿Vos pensás que de esto que estamos viendo acá, o sea, tu viejo se baja a comprar carne, qué sé yo, se baja ahí. Y vos estos vestidos que encontrás, este vestido, esa pollerita, se la pone tu papá. Ah, sí. ¿Pero vos lo viste con eso puesto o concluís que eso pasa? Estoy completamente segura. Para mí, vos lo viste tú. Paranoia. Ah, paranoia. O sea, pero vos lo viste a tu viejo preparados un café con una pollerita, con un vestido rojo. No más, jamás. No sé, te digo, te dijo hijo. No es que esté mal, pero yo lo vi. No, 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 pero qué sé yo, papá se viste distinto. Nosotros que está algo raro. No lo viste nunca a tu viejo así. A ver, Carl, ¿qué le pasa a usted? A ver, a ver. No sé cómo se dice el Edipo, pero con el padre. No sé cómo se dice. Electra. 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 Pero es terrible la desilusión de eso, ¿no? De tener la figura paterna ahí y todo y darte cuenta que de repente le gusta vestirse de mujer. Es terrible. Yo lloraría tirado por ahí, pero no es terrible. ¿Porque a usted le gusta vestirse con una mujer o por qué? No, 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 por favor. Imagínese, imagínese la figura paterna. Uno tiene al papá, al papá, al héroe, a mi superhéroe, y de repente te das cuenta que se viste de mujer. Eso es lo que te pasa. Tiene mucha razón lo que está diciendo. Es como que Superman se saca la capa de repente. A ver, que se vista como le guste, pero que no mienta. Claro, porque si te mienten, imagínate que cae, dice hija, te traje el desayuno y cae con un vestido rojo y dice, ¿de qué me perdí? Hay un capítulo que no lo tengo acá. A ver, Laurita, a verlo. Yo le preguntaría a los hermanos, Agostín, a Patricio, la gente puede tener una doble vida, o sea, tu papá es un tipo mentiroso, es un tipo embustero, siempre engañó, o es un tipo sincero, campechano, abierto. ¿Vos pensás que él puede llegar a tener doble vida? Sí, yo estoy completamente segura de lo que estoy diciendo ahora. Si no, en serio, ¿para qué lo traería acá? Pero toda su vida ocultó cosas, siempre sospechado. Jamás. Jamás en su vida ocultó nada. Dos hermanos tienen un padre distinto. Están seguros que son hijos del mismo padre, ¿no? ¿Por qué? No, porque de verdad que parece que estamos describidos. A ver, Silvia, a ver, Silvita. Sí, yo quería saber, Agustina, cuánta pena le damos en este juicio a este señor, y cuánta pena te damos a vos. Bueno, si yo hablas por el padre. Sí. Ok. ¿Cuánta pena? Porque dice que no mienta. ¿Qué derecho tenés vos de indicar a ese señor mayor, grande, adulto, de que mienta o no mienta? Él está haciendo lo que puede. A ver, él es mi papá y está... Vos como hija tenés derecho, por decirle, claro. Claro, tengo todo el derecho... No, no, para mí no lo tenés. Permíteme que te diga, para mí no lo tenés. A ver, es una familia que la va a destruir por una mentira. Perdón, para Silvia, vos estás... Para, para, para. Vos estás diciendo que como hijo uno no tiene derecho a decirle al padre si miento lo miente. De ninguna manera, pero además... O sea, el padre puede hacer lo que quiere y el hijo no. El padre puede hacer lo que quiera. Pero digo que además, acá, ella está solapando. El juicio no es porque él está teniendo otra vida. Claramente, tu prejuicio es que tenga otra vida con un hombre. No, no. Claramente. Yo dejé muy claro que a mí, que sea homosexual, que sea heterosexual, lo que sea, no me interesa. Lo que a mí me interesa... No es real, porque mirá la cara de asco que tenés cuando agarrás esa prenda. Date vuelta, miráte ahí. Esa cara de asco es juicio, querida. No me digas que a mí no me interesa que sea con un burro, con una chica, con un... Con quien sea. No es real. Porque vos también estás mintiendo. Con razón te indica tanto la mentira. Perdón, perdón, perdón. Vamos a un paso previo. ¡Dios! Vamos a un paso previo. Es lo que decía recién Karp, ¿no? ¿Qué pasa si a tu viejo estás acostumbrado a verlo de una forma, con tales actitudes, con tales vestimentas, con tal, no sé, objetivo en la vida o valores que a vos te va enseñando, te va transmitiendo, y de repente esa persona que a vos te dice algo, hace todo lo contrario y empieza a estar raro. Empiezas a encontrar cosas raras, lo empiezas a haber cambiado. Una persona que toda la vida te enseña a que no tenés que ser falso, que tenés que decir la verdad, porque así está bien, porque así nos va a ir mejor, viene y se miente. Es hipocresía pura para vos, es hipocresía pura. Claro, es hipócrita. Déjame ver esto, a ver qué tenemos acá. Acá está tu viejo. Como te decía. Como te decía, estoy preocupado, está preocupado. Con encima de este café, con ti. Está bien, está bien, tranquilo, porque todo esto va a terminar bien. Tranquilo. Bien, va a terminar bien porque yo te voy a dar una mano. Te voy a dar una mano, vamos a resolverlo, vamos a poder hablarlo. Todo va a salir bien para adelante. Ojalá. ¿Cuál es el problema ahí? Lo único que querés hacer vos, porque esto tiene dos desenlaces muy claros. A ver. Si esto es verdad, si esto llegara a ser verdad, vos a mamá la destruís y la familia se separa. Ah, entonces no se merece. Si esto llega a ser mentira, no sé con qué cara lo vas a mirar a papá. O sea, vos decís, lo único que querés es separar la familia. Déjame entenderlo, por un lado, si ella dice la verdad, destruye a tu mamá. Obvio. Y si esto no llega a ser cierto, o sea, tu papá es como decir, no tengo más relación con mi hija, o sea, no hay forma de ver... No sé cómo lo vas a mirar a la cara. Claro, el tema es, perdón, ¿qué derecho tiene uno como hijo a decirle a un papá, siento que estás haciendo algo mal? Yo personalmente creo que uno como hijo tiene todo el derecho del mundo, por decirlo. ¿Cómo que no? Si no es una relación... Sí, pero estás asuntiendo que está mal. Pero, perdón, no, no, yo creo que uno tiene derecho a decirle, a hablar con su padre, a sincerarse, a decir, viejo, creo que te estás equivocando en esto. No, no, tenés que hacer esto. Claro, pero ¿por qué estaría mal? Viejo, creo que... No, porque vos dijiste que uno no puede opinar sobre lo que hace el padre. No, porque yo no puedo ir a decirle a mi padre, esto está mal, qué sé yo acerca de lo que está bien y está mal. Muy distinta sería mi actitud si estuviera acá el padre con un problema, diciendo, che, mi hija no se banca mi elección sexual, yo le diría, flaquito, para un poquito, porque tu hija tiene que masticar, estaría hablando, señor. Pero le estoy diciendo que no me molesta, si llega a ser gay, que sea gay, que lo sea con orgullo. Pero el tema es que vos querés que te diga las cosas, porque la vez que metiste a vos a tu mamá... Sobre todo a mi mamá, la va a lastimar. Esto es, pará, pará, un segundo, acá está clarísimo, me parece, Agostina, y lo acabas de decir de la mejor manera, me parece. A mí no me molesta lo que haga mi viejo. Si me molesta, ¿cómo lo hace mi viejo? Porque ahora lo que está haciendo, lo está haciendo mal. Siento que va por acá la cosa, o sea, si es que está haciendo algo. Sí, está, bueno. Bueno, también está... Este tenía que haber sido abogado, Carlos. En cualquier momento le sacan el título de abogado. ¿Sos abogado? ¿No sos abogado? Pero andaría bien, siempre y cuando hay que demostrar que lo está haciendo. Ahora, perdón, tiene que ser la hija la que demuestre y le diga a la mamá, escúchame, acá está la carta, mira, este es el video de papá engañándote. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué pasa si la madre no quiere...? Perdón, ¿está la frase? ¿Está? ¿Ojos que no ven? Corazón ya no siento. O sea, si vos sabés que tu papá le está haciendo infiel a tu mamá y tu mamá no se da cuenta, vive feliz, tu viejo está feliz con ella, la pareja funciona, ¿se lo dirías o no se lo dirías? ¿Te meterías ahí o no? Sí. Sí, hay que decírselo. ¿Hay que decírselo o no hay que decírselo? A ver. Porque más allá del decir o no decir es, me meto en la pareja o hablo con mi viejo o con mi vieja. Porque uno puede hablar con papá o puede hablar con mamá, pero en la relación ahí sí tengo que decir, yo como hijo decido que la relación es de ellos dos. Además, ellos... Porque si no es difícil. A ver. Además, ellos... A ver, si mi papá aclara toda la situación, qué mejor que uno sea libre cada uno por su lado. Esperá, perdón, Agostina. ¿Qué pasa si acá querés que te diga algo? Te voy a tener una opción que no sé si te voy a dejar callada, pero ¿qué hay si tu mamá, tu hermano, tu papá, ya saben que esto está pasando y está todo bien? ¿Qué lograría? O sea, serías vos la que te estés dando la noticia o enterando de que esto está pasando y que a vos no te gusta. ¿Qué dice tu mamá? Dice, mirá, la verdad que para mí, querido Raúl, está todo perfecto. Bueno, pero que lo diga ella. Ah. Que lo diga ella cuando mi papá se lo diga. No, que lo diga todo. Lo único que querés es hablarle a toda la familia. A ver, Lau, a ver. Déjame de joder. Déjame de joder. O sea, ¿por qué Patricio piensa, por qué pensás, Patricio, que tu hermana quiere destruir la familia? O sea, eso lo repetiste varias veces. ¿De dónde sacás ese convencimiento? ¿Ya intentó alguna vez hacer algo? ¿Tu hermana le tiene bronca a tu papá, a tu mamá, a vos? ¿Por qué quiere destruir la familia? Digamos que es una persona bastante ausente en la familia. ¿En qué sentido ausente? Cuando se tuvo que ir con... Con el ex. Con el ex. Se llevaba bárbaro con el ex bebé. Para nada, para nada. Un divino era el chico, ¿eh? Un divino. Le mandamos un besito, ahí, como hoy se viene. En negocios oscuros, sombríos, cuando papá estuvo internado una semana, por cálculos reales, ni apareció por el hospital. Es decir, no es una persona que es pertenecente. Pero ya sabés todas las situaciones, ¿por qué pasaron de ese modo? No, 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 no vengas ahora con eso. Cada día ahora es como que aparece con la capa de superhéroe diciendo, mira, esto es así, así y así. Yo le voy a saber a la familia cuando la estás arruinando. O sea, es que acá está. ¡Contra tu hermana! Acá está, acá está la cosa. ¿Cómo no está mal destruida? No está mal destruida. O sea, hay que tirar una bomba y que explote todo, que explote todo. A veces la malas sangre hace bien. Qué bien, Carl. A veces la malas sangre que obstruye. Muy buen consejo. O sea, para usted las malas noticias son una excelente oportunidad. De dinero, sí, muchas veces. No, pero no por su trabajo, Carl. Salga de ahí, piensa en su familia, piensa en cada uno en su familia. ¿Qué vas a pensar? O sea, tirar una bomba, esto es lo que él está planteando. Ponle que tiramos la bomba, decimosle esto, ya está, la está engañando. ¿Qué hay si la madre sabe? Les doy otra opción. ¿Qué hay si tiramos la bomba y tu viejo dice, ¿por qué no me esperaste si yo se lo iba a decir a tu mamá, se lo iba a decir yo? ¿Pero cuánto tiempo va a tardar? ¿Qué hay si tiramos la bomba y todos lo sabían menos ella? ¿Qué hay si tiramos la bomba y le hacemos percha a la madre? Digo, uno tiene un montón de riesgos acá. ¿Qué es lo que se gana? Hay verdades que duelen para siempre. O sea, no hay vuelta atrás en lo que te sienta de ella. Yo lo que quiero saber, Agustina, es si intentaste hablar con tu papá, que sería la lógica. ¿Intentaste o no intentaste? No, no, intenté hablar con mi papá. Sí, claramente, no te hablás con él. Es rarísimo. Sí, es rarísimo. ¿Por qué no? No, no intenté hablar con él porque estoy completamente segura. Y lo que tiene que hacer él es hablar, venir y decir. Perdón, ¿el padre está acá o no está acá? Qué inicia, por favor. Perdón, a ver, chicos, ¿el padre está acá o no está acá? Qué inicia. ¿Y lo podemos ir a buscar? ¿Se puede ir a buscar? ¿Podés ir a buscarlo, Rolo? ¿Podés ir a buscarlo? Por favor. Claro, el padre, claro. ¿Por qué no? Ay, se lo vas a decir acá, Nico. ¿Por qué no te animás? ¿No te animás? ¿Dijiste que no te animabas? ¿Por qué me estaba diciendo que no a mí? No, no, no. ¿Por qué no querés trabajar? Me estaba diciendo, no, no, yo no me animo, no me quiero ir a buscar al señor este, pero no quiero ser cómplice. No, no se entendió. No, ¿me gritaste eso recién a mí? ¿Lo escuché clarito? ¿Me están diciendo que sí? Bueno, le dio temor inicialmente. Perdón, ¿querés ir a buscarlo a este hombre? Sí, sí, lo debo buscar. Recién te dije, vas a buscarlo y me dijiste, no, no, yo no me quiero meter a este quilombo, no me partenía, no quiero buscar a un tipo para que le digan estas cosas. Bueno. Voy, voy, voy a buscarlo. ¿Vas ahí? Sí, sí, sí. Anda, anda a buscarlo. Ay, ahora está en Rebelde, güey. Bueno, no. Está en Rebelde. Bueno, andado. Me dio miedo. Ya está, chicos, se acabó el programa. ¿No, por qué? Se acabó el programa, chicos. ¡Cancelo! Ya está. ¡Cancelo! ¡No! ¡No! ¡No, que me bañé para venir hasta acá! Bueno, menos mal, Silvia, ya era hora. A ver, les voy a decir algo. No, tiro esta cuota de humor para bajar un poco y descomprimir. A ver, tenelo a tu papá enfrente. Vamos a ver, ¿qué es tu papá para vos? Vamos a ver algo lindo. ¿Qué es tu papá para vos? Dame lo más lindo que tiene tu viejo, lo más lindo que te transmitió, lo más lindo que es tu... La cosa más bonita que tiene tu papá. A ver. Mi papá siempre fue una persona que me enseñó todos los valores y todas las cosas lindas que tenía, a dar todo, a ir a trabajar por nosotros, a hacer las cosas por mi hermano, por mí, por mi mamá. Pero... ¿Vos sentís que sos una hija ausente? No, o sea, cada uno tiene sus problemas. Y yo entiendo todo eso, pero él tiene que enfrentar toda esta situación. ¿Vos te das cuenta que yo mandé a buscar a tu papá? Sí, si se lo tengo que decir yo en la cara, se lo voy a decir. O sea, ¿se lo vas a decir o se lo va a decir tu hermano? ¿Se lo vas a decir vos, Patricio? Yo no tengo por qué, porque para mí no está pasando nada. Tan claro como eso. A ver, ¿vos estás segura que tiene que venir tu papá acá? Sí, estoy completamente segura y se lo voy a decir. Cuando el celular de tu viejo le debe estar prendido fuego el celular ese. No me quiero imaginar, pobre. Diciendo, ¿qué estás haciendo? Raúl, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿En qué andás? Digo, tengo un productor que le da pánico ir a buscarla porque no sabe cómo va a reaccionar. ¿Vos crees que tu papá sería capaz de hacer algo así? Sí. ¿O de verdad esto que estamos planteando, se me cayó un ídolo, esto no puede ser así, es algo posible? Para mí es posible. ¿Me diste el riesgo de que si esto no es, qué pasaría? Bueno, yo tendría que enfrentar las consecuencias, pero ahora yo estoy completamente... ¿Pero te imaginás las consecuencias o vos estás tan segura de que ni siquiera lo pensaste? Nunca lo pensó, jamás en la vida. Nunca lo pensaste. No tenés que meterte. Nunca lo pensaste. Sí, lo pensé, pero a ver, estoy completamente segura. Pero para, yo entiendo eso. Vamos a tu historia, ponele. Ponele que vos estabas con este chico que tu hermano no bancaba. Si vos tuvieses, si alguien se hubiese enterado de que este pibe, una amiga tuya, se hubiese enterado de que este pibe te era infiel a vos, ¿te hubiese gustado que venga esta amiga y te lo diga? Obvio. Te hubiese encantado. Porque esa es la verdad y así además ayuda a la otra persona. ¿No considerarías que tu amiga se está metiendo para tener el día de mañana un beneficio de ella? No. O sea, y si vos vieras en este caso a una amiga, no sé, y que el novio le está siendo infiel a tu amiga, ¿se lo dirías a tu amiga? Yo prefiero decirse lo que se enoje. Bueno, mucha gente preferiría que no porque dice no me corresponde. ¿Vos se lo dirías a un amigo tuyo, ponele? O a una amiga tuya que le están siendo infiel o no te metés en esas cosas. Decís, no, es la vida de ellos, que se arreglen ellos, que ellos tienen esa complicidad. ¿Cómo lo manejás? Yo creo que depende del caso, Nico. Estamos hablando de dos personas adultas que no sabés cómo le puede llegar a impactar con los problemas de salud que tuvieron los dos. Entonces hay que ocultarlo, hay que taparlo, meterlo abajo de la alfombra y... ¿Vos sentís que estás ocultando algo o no estás ocultando nada? Nada se está ocultando acá. Es increíble cómo, no sé si alguna vez se escucharon, sí, cómo lo van a escuchar, qué torpe soy, pero en las relaciones de amor, cuando empieza algo que se detesta en la información que es el famoso rumor, ¿no? A mí me dijeron que, o sea, hoy veía a cada malandra, hasta periodistas replicando mensajes, me dijeron que el cuñado de un tío, de un amigo, del primo, ¿no? Todos copiando y pegando pavadas, ¿viste? Por el tema del dólar, otras cosas, nada que ver. Pero así nacen los rumores, que muchas veces se confirman y son verdades, y muchas veces son taradeces de gente, uno que dispara a otra cosa, que otro sin chequear tira cualquier cosa. Eso en el periodismo, pero imagínense acá. Ponerle que a ella le contaron, un tipo que odia al papá, que ella no sabe que lo odia, che, a mí me contaron que tu viejo la está engañando tu vieja, ¿eh? Ojo, porque encima parece que está con un hombre, que es el profesor con el que baila todo el día. Y ella se basa en eso para construir y decir que el padre la está engañando. Y viene acá y se lo dice a todo el mundo. ¿Vos estás segura de lo que estás armando? ¿Está Rolo? ¿Eh, Rolo? ¿Cuánto falta para que ven? ¿Cuánto demora ese chico? ¿Cuánto? Ahí está, ahí está, mirá. Bueno, bien, bien, me encanta. Me encanta que por lo menos lo haga rápido. Está bien. Gracias a la parte técnica también, es increíble como acá vuelan las cámaras. Ya estamos enfrente. Gracias ahí. A ver. Este es tu papá. Este es tu papá. Sí, eso es mi papá. Che, hay que estar... ¿Alguna vez les pasó esta situación al revés? Que tu viejo, no sé, salgas del colegio y te diga... Nicolás, cuando salgas del colegio tenemos que hablar vos y yo, ¿eh? No sé. Ay, Dios mío. Sí, ya me pasé lo que viste. ¡Ah, no! Poneme el dólar a 80, pero no me des esa frase. O sea, de verdad, hacedme cualquier cosa, pero eso no, ¿me entendés? Papá, hoy no puedo. Hoy, o sea, no, pero yo hoy me iba... No, 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 vos no te vas a ningún lado. Tenemos que hablar. Ahora, ahora. Que te digan eso y después te dicen, no, ahora para consultarte dónde querés que vayamos de vacaciones. ¡Ah, cómo no me avisas! Es genio. ¿Me entendés? No. Hubo otra cosa que te digan, mira, me dijeron que no estás haciendo bien las cosas o que te llevaba hasta la materia, ¿es verdad? No, no es verdad. Dale, ya lo sé, Pavo. Ya, ya, ya sé. Pero cualquiera que te dice, si tu mujer, tu marido, tu hijo te dice... Oh, tu mujer o tu marido te dice, cuando salgas del trabajo, si a qué hora salís a las tres. Tenemos que hablar ahí. Con suspenso, ¿viste? Pero ¿de qué? No, 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 no. ¿De qué te digo? Quiero que hablemos cara a cara. ¿Está entrando ya? ¿Sabés por qué? Porque no sé si es el mismo efecto de un hijo o un padre. Papi, ahí está viniendo. Estos son los pasillos del canal, Canal 9. Ahí están todas las figuras del canal. Claro, el tema es que el padre hoy queda como una figurita mal pegada en un álbum o como verdaderamente lo que tiene que ser. Ese que están viendo ahí es el famoso rolo de nuestro programa y este es el papá. Se llama Raúl. Raúl. Raúl se llama el papá. Digo, acá el tipo infiel, el amante, el chanta, el doble moralista. Tiene nombre. Este es nuestro estudio. Digo, ahí está entrando el estudio, ahí va a abrir la puerta donde entramos nosotros todo el tiempo, ¿no? Y ahí está llegando el piso, así que apenas este chico lo hagan pasar, queda un pasillito nomás para que entre acá. Ahora, está llegando tu viejo. Yo les quería preguntar a ustedes si tienen el mismo valor para un hijo. Decirle, papá, cuando salgas del laburo tenemos que hablar. ¿Pasa lo mismo o es un sinsentido? Más o menos, Laurita, ¿no? Suena peor de padre a hijo que de hijo a padre porque el padre no espera que el hijo le haga semejante confesión. A lo mejor piensa que le va a pedir algún permiso. Estaba como diciendo viejo. Más liviano. Claro, me quedo de vacaciones con mis amigos de mochilero en el verano. Después te quiero decir algo, ¿viste? Estaba viejo después. Claro, pero cuando un padre sinceramente te dice... Suena terrible. Yo no me animo. Tenemos que hablar. Haceme acordar que tengo que hablar con vos un tema importante. No, yo no me animo. Encima crees que te voy a acordar de la tortura más grande de mi vida, genio. Se ríen todos porque a todos nos pasó. Es horrible. Por eso quería saber si tenés el mismo peso o no. Acá está... ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, querida? Y te ponemos un micrófono. ¿Cómo andas, Raúl? Bienvenido. ¿Cómo andas, hermano? ¿Todo bien? Qué facha, ¿eh? Mirá la camisita que clavaste, ¿eh? Estas las usaban en el noticiero cuando trabajaban en seis cinco años. Unas parecidas me ponían así, verde. Espectaculares. ¿Cómo andas, Raúl? Bien. ¿Cómo andan tus cosas, hermano? ¿Bien? Todo bien. Estamos hablando acá con tus hijos de vos. Un poquito de vos. ¿Ah, sí? De lo buen papá que sos. De que has sido un papá presente, que siempre le has enseñado las cosas. De que siempre has estado de un lado para acompañar a tus hijos. ¿Qué son tus hijos para vos, Raúl? Lo más grande. Lo más grande. ¿Qué es el papá? A ver, mirá, te emocionás, sonso, ¿eh? Y bueno. ¿Qué es el papá? Contame, a ver. Y papá es, este, desde chiquito hasta ahora, crearlos, darle todo. Todo dormir, laburar. Y laburar, y bueno. ¿Te han hecho pasar malos ratos ellos o no? Siempre con la verdad, siempre hijos, viste, que se portan bien, que laburan, que estudian. No, hijos normales. Ahora sí lo veo un poquito que andan, pero... Están medio chispeando la cosa, ¿eh? Me chispeando. Vení para acá, Raúl, vamos a charlar un rato porque... Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Me encanta que estés acá porque quiero sinceramente que... Ponete acá, mirá. Yo te voy a contar lo que está pasando hoy acá. Estamos en vivo primero, está claro, por las dudas. Ah, bueno. Bueno, él es Raúl, ¿eh? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos primero? Yo, eh... ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? Ahí. Ahí. Tirando, como se dice. Tirando, tirando. Eh, está bien. Tirando. Eh... Sos un hombre que dice mentiras, sos un hombre que va con la verdad, sos un hombre sincero. Pues según tus hijos me han dicho que siempre les has dicho chicos de frente, la verdad, ante todas las cosas. ¿Cómo es la cosa? Y yo los crié siempre con la verdad. Siempre diciendo la verdad. Sí, sí. Si vos tuvieses que decir una verdad a tus hijos, se lo dirías. No dejarías que pase el tiempo. Se lo digo. Y si ellos te tuvieran que decir una verdad a vos... Y aceptaría que me lo digan. ¿Vos creés que sos un papá que da esa confianza para que te digan eso? Creo que sí. ¿Estás preparado para que una hija te diga una verdad? Sí. ¿Para que un hijo te diga una verdad? Sí. Cuando Patricio te dijo lo que le pasaba a él, que tenía una relación, lo que le gustaba a un hombre, o que le gustaban los hombres, o que... Papá, soy gay. Te dijo eso. Te chocó, te dolió. ¿Te gustó que hayas confiado para poder decírtelo? Sí. Me gustó, me dolió, como decís vos, ambas cosas. Pero lo superamos. Y bueno, todo bien. Y todo perfecto. Todo perfecto. Y con Agustina, ¿qué relación tenés con ella? Y Agustina es... Es tu princesa. Sí. Es mi reina. Es cierto lo que dicen, ¿no? Que una hija mujer para un papá es... Es lo más. Es todo, ¿no? Es todo. A ver, ¿quién pensás de los dos que te tiene que decir algo? Patricio o Agustina. Agustina. ¿Sentís que está rara con vos? Sí. Sí. ¿Vos le tenés que decir algo a ella o ella te tiene que decir algo a vos? No, yo no... No tenés que decir nada. No. A ver. Ahora básicamente entiendo el por qué lo banca tanto. Pará, pará. Pero tranquila, estás temblando, corazón. Vení, vení, vení acá. Vení. ¿Querés que te ayude? Despacito, por favor, ¿eh? Mirá. Agustina vino acá, habló de vos, habló de tu hijo, de su hermano. Y siento que hay cosas que ella te quiere decir o te quiere preguntar. Tenés cuidado de lo que vas a hacer, Agustina. Ya te lo dije. Tenés cuidado de lo que vas a hacer. Es una pregunta que consideramos todos que no tiene vuelta atrás. Perdón. Como que no tiene vuelta atrás. Que es tan grave, hijo. ¿Es tan grave? No sé, qué sé yo. La gravedad la vas a medir vos. Ya sabes cómo es, papá. Ya la conocés. Ya la conocés. No te metas. Si querés que se lo diga yo, no te metas. ¿Vos te da miedo tu viejo acá? ¿Te da cosa? ¿Te están mirando miles de personas del otro lado? No debe ser sencillo plantearle algo a tu papá. ¿Qué es una noticia? No sé, si mi hijo estoy embarazada o algo así. ¿Te gustaría ser abuelo? ¿Cómo que no? Se ve. Me da cosa por él. No es eso. Porque tiene que... Lo estás arrinconando, ya te digo. ¿Querés en este momento? El momento de mayor tensión me parece que en el programa es este. No sé si puede haber otro. Ah, sí, puede haber otro. Estoy pensando. ¿Puede haber otro después? No, es que... Claro. Claro, porque si... ¿Me mangas un segundo? Sí. Si ella le dice a él esto, o sea, después hay que dar otra explicación más a... A otra persona. ¿Y por qué no hicimos...? Claro, si traemos a la otra persona primero, primero tengo que confirmar esto. Una vez que confirmamos esto, tenemos que... No, no, porque si no pensaba, digo, está bien decirlo, está bien decirlo. No, no, primero acá. No, no, pienso, no sé. Para vos hay que decirle, Silvia, hay que decirle a este padre, no digas qué, obviamente. No, sí, sí, a esta altura y como están las cosas, sí. ¿Tiene que decírselo? A esta altura, sí. Yo conozco muchos hijos que también le dicen a su papá, tengo que decirte una verdad y al momento de decir la verdad le dicen, no, 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 es que en realidad adopté un cachorrito en casa y quería saber si puede ir a tu casa y cuidármelo un par de días, es una mentira. De todos modos, Nico, me gustaría mucho que Agostina piense que la difamación es como abrir un almohadón de plumas, lanzarlo y después anda a juntar todas las plumas. Anda a juntar, no se junta más. No creo que sea difamación. Que ella junte las plumas, por favor. A ver, a ver, a ver, no hay que decirlo. No, me da vergüenza de solo pensarlo. Me da vergüenza de solo pensarlo. Laura, ¿para vos hay que decirlo, Lau? Sí, a esta altura ya no teníamos mucha vuelta atrás. Ok, entonces hay que decirlo, vamos a avanzar y listo. Vamos a decir la verdad, no estamos en vivo, 1407, estás relajado. Mira, perdón, no, pero esto, dale, esto es tranquilidad pura, ¿no? Sí, sí, a ver qué es. Dale, pateá, genio, tirámelo a la izquierda, si querés, ¿viste? El pelán como diciendo, así, mirá, parece Boca, aquí, tranquilito nomás. A ver, para. Para que yo tiro las tablets de estas, después las rompo. ¿No estás preocupado? ¿Estás bien? Es que no sé, no, ni idea, ¿qué puede ser? ¿Hiciste algo mal? ¿Hiciste algo bien? ¿Hiciste algo que tu hija pueda dudar, pueda entender, pueda...? No. Nada. No. Bien, Murcia, dale a Boca. Para mí que, primero, sí hiciste algo que está mal. Para vos. Vos recién dijiste que lo tenés con... Estoy completamente segura de que para mí hizo algo que está mal, me corrijo, tenés razón. Ok, entonces, para. Mira, según tu hija, estás haciendo algo que está mal. Según ella, lo tienes confirmado. Y por eso llega el momento este que es como horrible estar acá en el medio, pero te lo voy explicando para que entiendas lo que está planteando ella. Sí. Te escuchamos. Y, mirá, yo la verdad que no te quiero hacer mal, ni te quiero lastimar, ni nada por el destino. Ya lo estás haciendo. Te pido, por favor, que no te metas, en serio. Ya lo estás haciendo. En serio, no te metas. Chiquita lo hacías, pero dale, dale. Arruina a la familia. Y... pero sinceramente, para mí que ya tenés que blanquear que tenés una doble vida. ¿Qué? Y encima con un hombre. Tendrías que blanquearlo y decir la verdad. En serio. ¿Pero sabés lo que me estás diciendo? Tu hija está planteando que vos le estás haciendo infiel a tu mujer con un hombre. De eso está segura ella. Vino con ese tema. ¿Qué sé yo? ¿Es así? De verdad tenés que blanquearlo. ¿Vos estás sabiendo con un hombre? En serio, no puede ser que le hagas eso a mamá. No. No. No, pero... A ver, mamá es una mujer grande que nos dio absolutamente todo a los tres. ¿Por qué la tenés que mentir? Tu mamá y yo le dimos todo a ustedes. Sí, buenísimo. Gracias. Te lo super agradezco. Te quedaste sin palabras porque es cierto. ¿Te ayuda esto o no te ayuda? Tu hija está diciendo que vos sos gay. Que vos estás con un hombre y que a vos te gusta estar con un hombre y no se lo blanqueaste a tu mujer. Vamos a grano, chicos. Pues es así. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Es así o no? Estás equivocada, hija. ¿Eh? No, no, me parece que esté equivocada. No me parece que esté equivocada. Está equivocada. A ver, espera. Párame. Pero no te digo que es una... Vení, vení, digo. Es parte de la palabra. Vamos a una cosa. Ponete al lado de tu viejo si querés. Saludalo a tu viejo. No ve las boludeces que está diciendo. Pero pará, tranquilo, sin insultar, sin agredir nada. A ver, ¿tu hermana estás convencida? Digo, no cualquiera viene acá y dice, che, acá hay algo. ¿Y si es así? Eso, ¿qué vas a hacer? Digo, vos, si fuese algo así, serés capaz... Primero vamos a arrancar de cero, ¿no? ¿Serás capaz de serle infiel a tu mujer? No. No. Es bien machote, digo. A veces era... Siento como que pasó de esta postura, como estaba recién, a... ¿Alguno? ¿Necesitás algo más? No. Pero no, pará, pará. Para descomprimir un poquito, pará. ¿Puedo explicar algo? Me encantaría, sí, para entenderlo. Después de 40 años... ¿Después de 40 años de matrimonio? Con mi mujer. A la pelota. ¿Qué tiene que ver la edad que tengas? Sé lo que quieras, pero decíle a mamá, decíle, porque si mamá se entera por un tercero, ya va a terminar mal. Si ya vas mal aspectado, va a terminar peor. ¿Hay algo que quieras decir, viejo? Decílo, eh. Claro, tu hijo también te está ayudando. Es contar que para él... Ahí vení, pero contálo vos también, decíle, ¿fue fácil, fue difícil para vos? Vos te acordás de lo que yo tuve que vivir para poder contarte, no fue fácil, no fue fácil. O sea, esa obra, ¿qué decir? Decílo ahora, si hay algo que decir. Si tenés algo que decir, decílo. Es que me cayó un balde de agua fría. No entiendes nada. No sé qué decirlo. Es como que a vos te... Mirá, si no fue, es como que vos te digas... Dale, viejo, contá que mataste a un tipo de autoridad. Dale, dale, contá... La quedá, lo decí. ¿De qué me estás hablando? Todo circunstancial lo que está acá. ¿Viste Titanic y el barco nos hundió? Genia, porque yo la verdad que no vi esas películas. El barco se hundía. ¿De verdad? No, no, no. No, no, no. No, tenés que decir la verdad. O sea, ¿tiene que decir la verdad o tiene que aceptar algo que vos crees que es la verdad? Porque esta es la duda que yo tengo. Claro, estás diciendo la verdad. Te pregunto, mirá esta imagen, mirá esta imagen, poneme esta imagen, para ver si podés dar una explicación. Esta imagen, la que estás viendo acá, ahí está, estás bailando, no sé, son las cosas que ya dicen, mirá, baila con un hombre, baila tango, así nació el tango, chicos, les explico igual, de hombre a hombre. Absolutamente. ¿Qué pasó? Y bien machito. Ahí está, llegamos, llegamos a bailar, y ahí va Silvia. Escuchá. Bailemos. Laurita, dale. Pero vos me estás jugando por esto, ¿por qué no me jugás como papá? Por todo lo que te digo. ¿Te puedo decir algo? ¿Sabés qué siento? Mirá, si nos vamos al campo, veo que soy un chino que agarra cuchillo, va al campo, te veo, viste, como mi viejo, así que le gusta. Esto es como cuando vos ajustás la montura a un caballo, tenés al jinete, y le sacás la cincha abajo, la cincha es lo que ajusta la montura a la panza del caballo. Andá a cabalgar, genio. Igual, tipo, chucu, 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 y de repente empieza a bailar en la montura, y queda dado vuelta, ¿me entendés? Fredestón, como vos, ahí que no te pudimos volver, ahí quedaste ahí abajo en la panza del caballo. ¿Vos estás aprendiendo a bailar tango? ¿Tenés alguna relación con este profesor de tango? ¿Qué es esto de este baile? Soy un amigo, estoy aprendiendo tango. ¿Viste? Está claro que no es eso. Vuelta, primera cuenta, Nico. Ahora uno no puede tener amigos, chicos. Ya ha pasado. Sí, obvio que sí. Vamos con algo más, vamos con algo más. A ver. Digo, ella trajo esto y dijimos, bueno, a ver qué onda, a ver qué es lo que pasa. Esto. Fuiste a comprar carne a la carnicería. Voy a buscar la carne. Voy a buscar la carne, o al super, no sé. Te paso, fíjate la mochila. Acá hay una llave, no sé qué. Dale, dale, dale. Y tu hija encuentra en el auto esto. Y según ella, lo usás vos. Una pollera blanca de tela rara, la verdad que no sé qué es eso. Y un vestido rojo. Que para ella vos te estás vistiendo de vestido rojo y pollera blanca. No me cuente imaginarte, hermano. Pero bueno, la pollerita, la pollerita ahí. Claro, es que esto es reírte o morirte. Porque la verdad que... ¿Qué que hacemos, hermano? Pará, querés que te ponga... Voy a vestir y te busco una pollera y un vestido. ¡Déjame un cajito! Traeme una bombacha de gaucho mejor. Ah, bombacha de gaucho. Claro. Obviamente no se ríe porque ella está viviendo un momento incómodo. ¿Vos estás usando vestido y pollera? ¿Ahora te estás poniendo vestido y pollera? ¿O qué es eso que encontró en el auto? Apodrecieron ahí, surgieron. Crecieron del auto. ¿Viste qué vestido que crecen ahora se usan? En las macetas lo ponés y... Es un árbol o algo así. Desconozco. Ah, desconozco. Lo niego a este señor. Car, ¿cuándo...? Pará, pará, me ha prestado el auto un par de veces. ¿Te ha prestado...? ¿Y vos...? No, 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 pero bueno. Pero, bueno. No sé la pregunta porque soy inocente. No, no, digo esto. No sé la pregunta. Cuando uno sabe que alguien es culpable y te responde, no, con una justificación, no, esa ropa se la olvidé el otro día en la tinturería, no sé, está en una prima, no sé. No, cuando dicen, no puedo responder por eso. Y más cuando tenés la mano en los bolsillos. ¿Qué? Para mí eso es tranquilidad. Eso es tranquilidad. Ah, ahí ya no es tranquilidad. Ahí es como... Estás escondiendo algo. Yo no fui. Yo no fui. Y te veis bien el árbolito con la roja, bien el derecho. ¿Qué pasa cuando...? Perdón, Silvita, cuando dicen... Desconozco. No, desconozco el machete. ¿Qué pasa? Es... Está macheteando... Ah, pensé que el machete... Macheteándose. Desconozco. Pensé que el machete... Desconozco. No, no, de ese machete no. Y las manos en los bolsillos, al contrario, es sumamente relajado. Tanto que ni siquiera tengo miedo a caer. ¿Saben qué pasa en este momento en el programa? Estamos en un momento de máxima tensión donde, viste, a veces los nervios te llevan a reírte. Porque si esto es cierto, o es el papelón más grande de tu hija, o es el papelón más grande tuyo. De que me imagino que si estás con una persona, lo estás negando en vivo. O si ella siente que vos estás con un hombre, también está inventando en vivo. No sé. A ver, Lau, ¿qué estás viendo acá? Acá hay un secreto seguro. No, claramente hay un secreto. Hay un secreto seguro y no sé cuándo va a salir a la luz. Y es lo que me interesa saber. Debería ser como allá. Yo te diría que no me juzgue por esto. Nada más. A ver. Todas pruebas circunstanciales. Ya, pará, pará. Acá hay una fuerte. Ahora sí. No, no. Ahora, vamos a hacer una cosa. Mostrámelo, mostrámelo al papá. Mostrámelo al papá. Hacer un primerísimo primer plano. ¿Miente o no miente? Ya está, chico. Cartito. ¿Le crees o no le crees? Bien machito, rico. Acá, digo, ¿oculta algo o no oculta algo? Ahí vamos con esa. Me gusta más. ¿Oculta algo el padre o no? Voy a ponerlo acá en Instagram. Me da la vuelta. El padre. Lo hago acá en la cuenta. Arroba en el G Magaldi. Eh... El padre. Lo voy a poner acá, mirá. ¿Oculta algo? ¿Oculta algo? Me lo voy a escribir acá en una encuesta. Sí. Ahora vamos a ver si la gente está viendo cosas que nosotros no vemos. Perdón, ¿cómo es el hashtag, chicos? ¿La traición de papá? SDP. Ahí está. La traición de papá, SDP. Va en Instagram, eh. Ya. Arroba en el G Magaldi. Ahí entra. Está subida la encuesta para que voten en este preciso momento. Pregunto, chicos. Este tipo, así como lo ven, se llama Raúl. ¿40 años me dijiste de casado? Sí. Guau, hermano. 40 años, ¿no? 40 años de fidelidad, 40 años de amor. Ayer nos casamos. Nunca es tarde. Escuchá esto. ¿Qué? Escuchá, cortá todo. Ayer nos casamos, dice. ¡Mi amor! ¡Felicidades! O sea, es cierto que cuando uno está enamorado de alguien, ese amor, o sea, pasen 100, 200 años, no cambia. Y ahora, con lo que dijo, no te terminás de convencer. Ya. Para mí, que lo que está haciendo es. Es político. Pero pará, dejame esto, por ejemplo. Este que no entendemos muy bien. Por ejemplo. Apa. A ver. A ver, ¿esto qué es? A ver. Acá está tu hijo. ¿Qué pasó? Ella es tu mamá. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no sé. Vos estén nos despelando. ¿Qué estás despelando? Estaba viejo. Pero lo de aquí me parece. Bueno, igual estaba acá del lado, de este lado. No me digas. Estaba al lado de papá. ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces? Bueno. No tengo idea. Decímelo vos. ¡Guau! No, no, no. Aparte, esa es la acera caliente. La famosa que te... ¿Sabes cómo duele? Y ahora, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir, Pato? ¿La probaste, Nico? ¿Eh? Yo no estoy para esto. Perdón, vos... Yo no estoy para esto. ¿Qué hiciste? ¿No estás que para esto? ¿Querés retirarte? Lo que vos quieras. ¿Te parece un papelón? No, no. No, es que si se va a ser evidente. A ver. ¿Cómo? Ah, si se va al programa, ser evidente. Si se va obvio. Obvio. Raje. ¿No estás para esto? ¿Por qué piensas que estás inventando pavadas? O sea, estamos inventando... Chicos, ya está. Pará. Perdón. O sea, si vos te vas de acá, lo dijo el Dr. Cart, das más que obvio que la situación es una realidad. ¿Se acuerdan de ese funcionario que dijo en la Argentina, me quiero ir? Me quiero ir, pero estaban acorralando. ¿Cómo era Lorenzino? ¿Cómo era? Lorenzino. Lorenzino. Lorenzino era, ¿no? Ridículo. Estás en una entrevista, me quiero ir. Y daba por avalado que todo lo que estabas haciendo estaba mal. O sea, si acá te vas, ¿viste cuando estás cercado en el ring? Acá que a muchos les gusta el box. Cuando estás ahí en el corner, digamos, en la esquina. No, no me voy a ir. Ah, no te vas a ir. Ok. Me da mucha pena bronca lo tuyo. Bueno, a mí me da mucha pena bronca que sigas mintiendo y que sigas, mamá, en el medio de todo esto y que nos mientas a nosotros y que este otro te avale encima. No, no. No, no, no. Bueno, cuando veas la encuesta en Instagram que hay ahora, acá nos vamos a dar cuenta que no somos nosotros solamente los que estamos viendo algo raro. Ustedes también lo están viendo. Y es raro en serio. Este hombre que se llama Raúl, ¿oculta algo o no oculta algo? Arroba NG Magaldi. Entrá y votá en este momento. Lo hacés al todo, que agarrás el celo y la mano mientras estás con la tele y pones pa, ¿oculta algo o no? Quiero ver a los especialistas saber qué dicen. ¿Oculta algo o no oculta algo? Silvia, vas a votar en este momento y me vas a decir si es un verde, oculta algo, si es un rojo, no oculta algo. Quiero saber qué es lo que pasa acá, ¿ok? Quiero saber qué es lo que pasa. Lo vamos a hacer peor, porque si oculta algo sería algo malo. Si no oculta algo sería algo bueno. Si oculta algo es botón rojo, si no oculta algo es botón verde. ¿Ok? Silvia, a ver. No dijiste nada, Silvia, ¿ok? Para vos no oculta nada. No, no oculta esto. Ok. Puede estar ocultando otra cosa, pero no esto, que es una difamación y una falta de respeto. Estamos hablando sobre esto, Silvia. No, no, no. Sobre esto que no sé qué es lo que estamos hablando. No. Yo en un momento que vos decís, bueno, ¿de qué estamos hablando? No, no. Lo están difamando. No, es un negador, es un falso, es un mentiroso. También, perdón. Raúl. Si vos creés que tu mentira no conviene decirla, y menos de esta manera, no sé, muchos infieles van diciendo que no hay que negar la muerte, hermano, hasta la tumba, qué sé yo. Car, para usted, oculta algo o no oculta algo. Por un lado, me hace recordar a mi padre, el señor, ¿eh? Una postura así, bien machota, bien de hombre. Bien de campo. Por otro lado... Qué palabra utilizo. Sí, sí, por eso me quedé callado un segundo. Y por otro lado, el tema de la camisa. ¿A ustedes le salen las palabras sin pensar? Las camisas. ¿A ustedes le salen las palabras y después piensa? A veces. ¿Es al revés de todo el mundo? Sí. O si usted tira, después dice... De chiquito, de chiquito me dicen eso, ¿eh? Ok, ¿y qué dice ahora? A ver. Que es un mentiroso. O se oculta algo para usted. Che, pobre. Laura, bueno, algo anticipaste, ¿no? Sí, yo pienso que oculta algo. No sé bien qué oculta, por qué lo hace, quiero saberlo. Pero estoy segura... A ver. A ver. Sí, el tema vos decís, a ver, a ver, a ver qué es esto. Mirá lo que está diciendo la gente en las redes sociales, ¿no? Que me parece que es importante también pensar, a ver. Mirá, el padre oculta algo, a ver si se ve claro acá, ¿no? En un sí, 75%. En un no, 25%. Y ahora, o sea, soy yo la paranoica. Y que el 75% que votó, ¿qué le vas a decir? O sea, de las miles de personas que están votando en este momento, todo el mundo está diciendo que vos ocultás algo. O sea, ¿sabes qué están diciendo, Raúl? Que no te creen. No te creen nada lo que está diciendo. Tu hija te dice, mi papá. No se anima a decir que es gay. Digo, es difícil a veces la acusación de decirle... Mi viejo no se anima a decir que está saliendo con un hombre, que la está engañando a mi mamá, que esto de los 40 años es un verso, que viene acá a mentirnos a todos en la cara. Mi viejo está ocultando algo y no sabe cómo decirlo. Ahora, perdón, me pongo de este lado. Mi hija me dice que yo salgo con un tipo. Mi hija me dice que yo engaño a alguien. Mi hija está sentando y dando por verdad algo que yo no sé cómo ni siquiera responder para decir que no es cierto. Eso te parece. Yo veo como que este tipo es que no... Loco, me esperaba, cualquier cosa, menos esto. Menos esto. O sea, vos esperabas una linda noticia en todo caso. Papá, estoy embarazada o cualquier cosa. A ver. ¿Tenés algo que decir? Decínos ahora. Me mata porque el hijo es como que dice no, 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 y después la apura. Dale, mi hijo, decí. La verdad que con las cosas que estoy viendo... Ah, debo estarse escondiendo. Ah, ahora dudás vos también. Y ahora me tengo que poner de este lado. Ponete acá, ponete acá. O sea, ahora el hijo es peor que Carp, se dio vuelta. Por eso dije que podías ser abogado, ¿no? A ver. O sea, lo dejaron solo... Está bien, hermano, te pusiste rojo. A ver, paren, paren un segundo, paren un segundo. No, de broma. Para mí yo no sé si sentís que es una humillación lo que se está haciendo en tus hijos. Tal cual. Parece como una falsa broma, ¿viste? Y ahora te decimos, ¿esto cumpleaños hoy? No, no, ojalá. No. Viste, esos días que empiezan todo mal y después... No, viejo, era una joda. No, no es ninguna joda. Acá es en serio lo que está pasando. Les voy a decir algo. Porque acá falta lo peor. Y sí. Cuando vos creés que la comida está lista, no. ¿Esto es peor que cuando vos te estás dando una ducha de agua caliente en un día frío y se te corta y de repente es helada, el calefón no funciona? Hay cosas feas en la vida. Mira, hay cosas feas. Y aparte, quedás ahí, como arrancaste la ducha, quedaste ahí. A ver. ¿Vos nos mirás a tus hijos y qué te pasa? No tengo palabras. No tenés palabras. No tengo palabras. ¿Estás enojado? ¿Estás dolido? ¿Estás triste? Estoy dolido. Muy triste. No sé, deberías, tal vez, cortarla porque es eso. No, no, le recomiendo sobre su relación. No, deberías. Escribe un manual, nena. A ver, pará. Y esto que vamos a ver ahora, a ver qué es, a ver qué es esto. A ver qué vemos acá. A ver qué tenemos acá. Maquillaje con este muchacho. Con un poquito de base. Bueno, andá por acá. Che, él, él. Bueno, de esto, Raúl. Perdón, chicos. Perdón, paren, paren, paren. Perdón. Paren un poco. O sea, si somos tan tontos y tan básicos de decir, si nos maquillamos, somos gay, estamos en el horno. Si un hombre, perdón, yo estoy maquillado, el doctor está maquillado, nos maquillamos todos para trabajar en televisión. Sí, sí. Puede ser una clase de clown. Puede estar siendo clown. Los payasos, clown. Claro, exactamente. O sea, ¿cuántos hombres hay que, no sé, tienen un granito y se lo maquillan el hijo? O sea, ¿volvés a apoyarlo ahora? O sea, ponete de este lado. No sé dónde poner, Rico. Ponete acá. Voy a ponerme acá. Ahora está del lado de tu papá. Ya no sé. No sé dónde ponerme. Me dice, sigo estando del lado de él. Perdón, ¿podés dar una explicación de esto o no? No. ¿Tu hijo te dice, sigo? No, no, no me para decir nada. No hay, no. No, no hay ninguna explicación. Chicos, yo siento que estamos siendo cómplices o de un plan de los hijos. ¿Querés guita de tu hijo? ¿Querés algo que no te dio? ¿Es una venganza? No, no, la verdad. Digo, ¿qué, qué? ¿No podés aclararlo? No lo puedo aclarar. No, 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 no. A ver, Silvia, a ver. No, no tiene nada que aclarar. Vamos a suponer que sea una competencia de tango, vamos a suponer que sea una presentación, vamos a suponer que sea... ¿En qué momento tango bailar él? Pero se está prendiendo, nena. ¿Qué te crees que te dije? ¿Qué locura te dije? ¿Pero qué te importa, además? Pero, ¿por qué no le va a importar si sea el papá? Bueno, pero ¿por qué no le preguntas, papá, qué significa eso? Y quizá tu papá tenga ganas. Pero, Silvia, perdón, perdón, se lo estoy preguntando yo. Me dicen, no puedo dar explicaciones de eso. No, sos una gargüe. Pará, mirálo de vuelta. La actitud de la hija es por qué no habló con su papá. Silvia, pará, 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 pará. Pará, pará. Acá está él y está con este mismo hombre que estábamos viendo recién, este muchacho acá. Le está enseñando a maquillarse. ¿Cómo se llama eso? Un pincel, no, brocha. Es una brocha, sí. Una brocha. No ves que está transpirado, está claro. Apaga el brillo. Tus hijos se merecen una aplicación. Ya está, ¿y qué? Conseguime una brocha de maquillaje. Tus hijos se merecen una aplicación. Un segundo, pará un segundo. Dejalo en paz. Pará un segundo, pará. Porque, perdón, ¿no? Esto, de alguna u otra manera, parece que le están poniendo una pistola en la cabeza diciendo, confesá, confesá, confesá. Pará, si no tengo nada. Confesá lo que tenés que confesar. No tengo nada que decir. Ahora, de esto también le mostramos algo, para eso otra vez, otra vez, otra vez. No tengo nada que decir. Este, estamos yendo a buscar un set de maquillaje. No jodas, ¿eh? Y vos decís, bueno, sí, vos me hago esto. ¿Cuál es? Para demostrarle a todo el mundo que no hace falta, ¿eh? Uno no es, es como si dice, perdón, yo estoy maquillado, agarro una brocha, me maquillo de vuelta, no tengo nada que ocultar. ¿Qué problema hay? Ahora, te da vergüenza no querés decirlo. ¿No podés o no querés? No me da vergüenza. Perfecto, bien, bárbaro. Ok. ¿No podés o no querés blanquear esto? Tal vez no pueda. Tal vez no pueda. ¿Qué sentís? Que está... A ver, háblale vos, no sé qué... Es raro, igualmente todas estas pruebas me siguen pareciendo circunstanciales. Pasan esas cosas que estás como encerrado, como que no, sentís que no podés, sentís que vas a arruinar, sentís que podés arruinar todo, sentís que podés perjudicar todo. Entonces no te alcanza con lo que él, cuando se le pregunta, ah, no habla, ah, no puedo. ¿Sabés qué pasa? Me mata porque tu hijo mira afuera como esperando que venga una amiga y le diga, vení, hermano, vamos, vamos, porque ya está, ya está. ¿Hasta cuándo me vas a seguir tirando con bala de goma? A ver, papá, dejémonos de joder, ¿qué es lo que tenés que decir ahora? Porque si no, rompés toda una relación de la familia. Ah, ahora es él, ¿eh? Ya está. Ah, vení a este lado, ¿no? No, no, ya está, ya está, ya está, listo, ya está. No, no, es como, vos vas y venís, hermano, es una cosa, claro, es el minicar que tenemos acá. Me encanta. Me encanta, vos le digo, podemos ser un abogado perfectamente, va y viene. A ver, a ver, vamos de vuelta, hablemos en serio porque verá que ya... No, no, pará, se está tornando feo esto. Me mostralo, no, 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 no sé. Se está tornando feo esto, perdón, Raúl, siento que vos sos la única persona que puedo callarle la boca a Agostina o a Patricio. Tu hijo duda de vos, no duda de vos, te está diciendo, mirá, esto pasa. Podés sentirte encerrado, podés sentir que destruís, dame eso, por favor, perdón, chicos, ¿eh? Perdón. ¿Estamos discutiendo por esto? ¿Esto? ¿Estamos discutiendo por esto? ¿Estamos discutiendo por esto? Gracias a la gente de maquillaje, ¿eh? No, pará. O sea, son todos básicos, prejuiciosos, es una pavada lo que estoy diciendo. Perdón, esto, esto, sabés usarlo, te enseñaron a usarlo, está perfecto, o sea, podés pasarte por acá. Está todo bien. ¿De verdad me pasó? Dale, dígame, dale. No sé, qué sé yo. Perfecto, hacelo, pero no digas que no tenés nada que aclarar. No pasa nada, hacé lo que quieras. O sea, ¿no te gusta ver a tu viejo con esto? No, no me molesta, pero que aclare lo que tiene que aclarar, ¿qué? Ah, de un día para el otro le agarró ganas de... ¿Tu viejo se maquillaba antes? No. Vamos, vamos un poco adelante. ¿Lo viste alguna vez en el baño? Mirá, bueno, acá. No. Bien, ¿no? ¡Que aclare lo que fue! ¡Sabe, sabe! Hace una manga de elementales todos, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Algunas te habías maquillado antes? No. ¿Te gustaba maquillaje? ¿Encontraste en el maquillaje algo que te gusta ahora? ¿Estás bueno? No, no. No. ¿Y entonces? Te quedaste sin palabras, hermano. Sí. ¿Qué pasa? No sé, hay tipos que usan cremitas anti-age, para la edad, las arrugas. No sé, hay un montón de cosas que se usan. Vos no, vos, esto no es algo que vos usos, no. No. Entonces, aprendés. ¿Te incomoda ver esto hoy acá? No. ¿Te puede nervioso? No. No. Fabi, toma. Gracias, ¿eh? Esta producción que huela, me encanta. A ver, vamos a una cosa. Gracias, Lucas. Lo único que está en estado para correr en esta producción, ¿no? A ver. Vos estás cada vez más convencida de que esto, y que tu viejo está convencida. A ver, contale vos, quizás lo podés ayudar. Si vos te pasás un par de años, decir, bueno, cuesta, es difícil. Es que yo ya no creo que sea ese el tema. A lo que yo voy es que algo está escondiendo. No, ya lo ves raro tu viejo. Sí, con las respuestas que te dan. Pero, ¿crees que digo que pueda negar las cosas porque no le conviene? Porque está metido en algo. Porque hizo algo que está arrepentido y se cuenta como súper expuesto. No sé, ¿sabes qué siento? Si lo visibilizás, ¿sabes qué? Estamos como colgando un cartel en Panamericana que dice, Raúl, ¿vos sos gay? Y él pasa todos los días por Panamericana diciendo, ¿vos me estás cargando? ¿De qué Raúl habla? ¿De quién hablas? Entonces, ¿lo están poniendo a él en un lugar? Es horrible. O Raúl, confesá tu infidelidad, Raúl. Raúl, le estás metiendo los cuernos a mamá. Todo en un mega cartel gigantesco. Sacalo de Ínico. Yo no tengo que sacar, estoy que salir solo. A ver, vamos a ver algo. Recién veíamos charlando, esto que veíamos recién. A ver, esta, ah, esta no la vimos con vos. Pará, esto, esto por ejemplo. Mirá, como te decía, profesor Tango, ahí está. Estoy preocupado. Estoy con el tema que te conté. ¿Te conté? ¿Está bien? ¿Está bien? Tranquilo. Porque todo esto no va a terminar bien. Tranquilo. Le da la manito. Va a terminar bien porque yo te voy a dar una mano. Va a terminar bien porque te voy a dar una mano. Vamos a resolverlo. Vamos a poder hablarlo. Ojalá. Claro, ahora es como que todo cobra otro sentido. Claro, ahora mirás todo bajo esa luz. ¿Podés explicar esto o no? No. No. Ahora no, no tenés nada para decir. De nuevo hay otra cosa que no podés explicar. Raúl tiene un problema. Para mí alcanza como para casarlo. Che, qué desconsiderados. Tiene un problema, loco. Pero tampoco lo dice. Bueno, pará. Tiene sus tiempos. Nena, pará. No lo estás ayudando y estás tirando a la familia a la basura. Entonces, pregunto, pregunto, pregunto. ¿Vos serías capaz de confesarle a tus hijos o preferís que ellos no...? Por lo menos hoy no lo sepan. ¿Qué te pasa? Si hubiera algo así, lo confieso. Pero no hay nada. No, no hay nada. Dale. Bueno, pará. Pará porque no es fácil. ¿Está el profesor acá? ¿Quién es el profesor de tango? Ah, bueno. ¿Quién está acá? Entonces vamos a cortar todas las posibilidades y que se ponga al lado de él. Igual. Lo van a conseguir. Quizá viene Hugo y dice, sí, chicos, esto es así, blanquealo, Raúl. Él se siente más cómodo. Viste cuando aparece, no sé, el amor de tu vida, que vos decías, no me puede pasar más nada. Claro, aflojo, va. Y sí, hay que aflojar. A ver, a ver. A ver, perdón, chicos. ¿Cómo andás, Hugo? ¿Cómo te va? Todo bien, tranquilo. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Me dijeron que sos muy buen profesor de tango, ¿eh? Intentamos. ¿Cómo anda ahí la cosa? Intentando, intentando hacer un poco. Y aparte soy peluquero, tengo la peluquería. ¿Sos peluquero también? Sí. ¿Y cómo es Raúl? ¿Como alumno? Es un buen tipo. Es un buen tipo. Es un tipo piola, copado, con el cual tenemos... Pegamos mucha onda. ¿Sentís que hay algo especial? Como que hay, ¿viste esa vibra? Como decís que pedazo de empatía tenemos. Pegamos onda. Es un tipo muy piola, es familiero, es alguien en el que confías. Y ahora, ¿qué vas a decir? Es el profesor de baile. Confío muchísimo en él, mucho, mucho. ¿Cómo, cómo? ¿Lo querés muchísimo? Confío mucho en él. Ah, ¿confías mucho? Muchísimo. Y como persona, digo, ¿cómo que te parece un tipo noble? ¿Te parece un tipo sincero? ¿Te parece un tipo que se entrega? ¿Te parece un tipo...? Me parece que es un tipo que se entrega totalmente. Totalmente. Yo también las preguntas que hago... Claro, como que... No me estás ayudando mucho. No, no te estoy ayudando, claro. Doblá la derecha y yo me fui a la izquierda. Me tenés nada que ver. Bueno, voy una parada. Digo, lo ves triste, lo ves cabizbajo, lo ves encerrado. No, lo veo confundido. Ah, no sé, ahora te quedas... Lo veo realmente confundido en cuanto a tomar una decisión, aclarar las cosas como tienen que ser. Él tiene que poner las cosas en claro. ¿Qué vas a decir, papá? Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. El tema que yo te pido a vos, sinceramente, quizá, no sé, Hugo, vos ves las cosas con otra naturalidad, tenés las cosas más aceptadas, más asumidas, y es de lo que estamos hablando, no sé. Y quizá lo estás llevando a un lugar a él que no se siente cómodo decirlo con esa liviendad. ¿Vos sentís que a él le costaría mucho decir lo que tiene que decir? No. No. Se tiene que entregar, se tiene que liberar. Él simplemente tiene que decirlo de una vez, aclarar las cosas, aclararlo con la familia, y todo fluye. Va a ser mucho más fácil para él, para todos, incluso para mí también, porque en mi grupo también hay una confusión. Más que una confusión, una cosa clara, algo que no se entiende. Después me responsabilizan a mí, que yo hago las preguntas para encerrar y que cae más quilombo de todo esto. Yo no lo puedo creer, papá. No lo puedo creer. ¿Qué? Sí, no lo puedo creer. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pará, pará, porque agarramos una nube, ¿viste? Cuando el capitán de la venda dice, tripulación 10.000 pies. ¿Estamos? Ah, ¿cómo dice? ¿Cómo lo dice? A ver. Tripulación 10.000 pies. Ah, bien. Muy bien. Guau. Excelente, mi corazón. Yo en algún momento, en algún momento fui locutor de avión. ¿Viste vos? ¿Viste? ¿Viste? Locutor de avión. Le pongo un poquito. Esto, salida de emergencia. No, ¿a qué voy con todo esto? Siento que estamos todos flotando en una nube que no sabemos qué. O sea, está todo raro, ¿me entendés? En los próximos momentos tendremos turbulencia. Estamos viviendo como el cendronazo diciendo, está difícil. Vamos a blanquearlo en serio. A ver, Raúl, ¿vos ocultás algo o no ocultás nada, hermano? ¿La cagaste, mamá, o no? Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, porque la pregunta la hago yo. No, 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 pará. Pará, porque la pregunta la hago yo. Maestro, ¿mataste a una persona o no mataste? No, no podés ir así. Si es un tipo que no se anima, que no puede... Bajemos un cambio. Bajemos un cambio, por favor. No, Raúl, tenés que blanquear esto de una vez por todas. Por ello, más que nada, porque a mí... Ah, no, vos sos un genio. Disculpame, te lo digo. Vos sos un fenómeno. O sea, ¿lo estás ayudando o lo estás hundiendo a él? Pero es que el blanqueo ya está. Porque te está diciendo, me cuesta decirlo, hay cosas que no podés explicar. No, pero ya está, estamos acá. Hay cosas que no podés decir y vos estás... Dale, dale, que no pasa nada. ¿Pero qué sabés si no le pasa nada a él al decirlo? Digo, hay que ver, porque uno también piensa en los hijos. Vos conocés mejor que nadie. Ahí está, Raúl. Te estás diciendo todo, Raúl. Decilo, ya está. Decilo más que nada para taparle la boca a él. ¿Vos sentís que tenés que decir algo o no? ¿Ocultás algo o no ocultás nada? Eso nada más. ¿Ocultás algo? Raúl. Negalo. ¿Ocultás algo? No puedo hablar. Vamos. Sentí que no podés hablar, no. Negalo, negalo. Es increíble. Él llegó, hablaba, todo bien. Te empezaron a encerrar por acá, entonces puedo concluir que si ocultás algo. No lo digas. Ocultás algo. Sentí que no conviene decirlo, que no es. Claro. O sea, que vas a lastimar a alguien si lo decís. Ok. Entonces vamos a una cosa, chicos. Vamos a una cosa. Saben que acá falta algo que es importantísimo, ¿no? Yo te dije a vos, y te lo dije al principio del programa, Agustina, que esto es un camino de ida. O sea, lo que vos estás poniendo en juego es una verdad que todo el mundo está pensando que es y que quizá no sea o que es. Tu hermano te decía, no, 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 no. Le hicieron una pregunta y tu hermano dice, bueno, sí, viejo, dale. Yo te digo una cosa, que venga mamá y que se lo diga. Que venga, o sea, que tiene que venir. Si viene tu mujer, ¿serías capaz de decírselo? ¿O no sabés? Claro, que se me va a meter más que el hongo. Sí, se lo tiene que decir, ¿por qué no? Si, tu mamá está tranquila. Como dije yo, que ya está tranquila y para qué meterla. Ya está. ¿Que venga tu mamá? Eso es una mujer grande, no sé, no sé qué es lo que está... Bueno, sí, por eso mismo, porque es una mujer grande. O sea, vos preferirías que en realidad, que no te lo diga vos, pero que lo blanquee con tu mamá. Por lo menos con el amor de su vida, con los 40 años. ¿Vos pensás que le va a hacer mal? Si tú están tan enamorados toda su vida, que agarre y por ese amor que supuestamente tú, agarre y le diga. Ok, Rolo, anda a buscar a la mamá. No me digas que no otra vez, Rolo, por favor. Me decís, no, 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 me da miedo. ¿Dónde laburás, hermano? Acá, anda a buscar a la mamá, por favor, te pido. Bien, Rolito, escuchame. Como fuiste recién, pum, pa, llevas la cámara, volás y la vas a buscar a la madre. ¿Qué le decís? Que el marido de ti quisiera ser hermoso. Nada más no lo digas, algo malo. Perfecto. Que no vayas a meter las patas. No, no, no. Mira, vas a venir a recibir una mala noticia. No, no está bueno eso, ¿ok? Ok, ok. Gracias, Rolo. Está como, es increíble que hay que me acerco, yo se calla, grita todo el programa, grita hace como, no sé qué teme. Bueno, respeto también. 70 veces lo eché. No, bueno, pero te respeta. 70 veces lo eché. Tiene mucha onda. Te respeta mucho, te quiere mucho. El hombre más echado del universo en la televisión y que más veces volvió. Es un condimento. El día que me entere hijo de quién es, ahí voy a tratar de respetarlo. Sinceramente me lo entiendo cómo vuelve. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a pensar en esto. Mira, si viene tu señora, yo no le voy a decir, mira, Raúl, te va a decir una mala noticia. Le acabo de decir a mi productor lo mismo. Perdón que me enoje, son otros temas que tengo con la producción. Cuando venga Rolo acá, con tu mujer, yo la voy a sacar a tu mujer y vamos a hacer de cuenta que acá no hay un problema. Yo necesito hacerle un par de preguntas a ella. Necesito saber cómo está, necesito saber si confía en tu papá, si confía en los hijos, si es feliz, si es llevado a esta altura la vida de una manera feliz. Vamos a tocar el tema de la infidelidad, si estaría dispuesto o no a perdonar una infidelidad como una pregunta descolgada. No es que la vamos a llevar, che, sabés que tu marido te dice infiel, que encima está con un tipo que, no sé, se conocieron bailando tango, ahora se maquilla, tal cosa, porque es lo que vos pensás. Uno cuando quiere ser mente podrida, o sea, ve todo malo si quiere, ¿no? Esta imagen es la imagen que, claro, a toda una familia choca, dice, oh, lo que está pasando en esta familia, ¿qué es lo que sucede? Bueno, es increíble porque la gente votando en las redes sociales sigue diciendo que él oculta algo. El tema si a vos te pone, no sé, si vos le preguntás a tu viejo, poneme cuando puedas sacar la votación para que vean cómo está. El tema si vos le decís a tu viejo, viejo, pasa esto, mirá, no puedo hablar, y ya no te das cuenta que tu viejo te quiere seguir cuidando. Mirá qué bueno cómo se ve acá. Subí, subíla, mirá. 78% dicen que oculta algo, 22% que no oculta nada. Creo que hasta ahora no hemos tenido nunca un programa con tanta incertidumbre como la que tenemos hoy a esta altura. Digo, a ver, ¿está la cámara? ¿Está la mamá? Déjame conocer a la mamá, que no le vi la cara. Poneme la... Si está la cámara, ahí está Rolo. Lo bien que está laburando Rolo hoy, si está ganando, no sé. Por lo menos que... A ver, ¿esta es tu mujer? ¿Esta es tu mujer? ¿Ella es Yolanda? Sí. Háblame de Yolanda, ¿cómo es ella? ¿Una buena mujer? La mejor mamá, la mejor esposa. Estás emocionado, hermano. Sí. ¿Ha sido una gran mamá, ella? ¿Te emocionas? Porque te jode no poder decir lo que tenés que decir. ¿Viste cuando a veces decís, tengo algo... ¿Viste la famosa... Siento que tenés algo en la garganta y no lo podés sacar, ¿me entendés? Ahí está viniendo Rolo con Yolanda. ¿Qué es la vieja? ¿Qué es mamá, eh? Es como el tesoro a la familia, ¿no? No puedo hablar. Perdón. ¿Te emociona también a vos? Su mamá es todo y él lo sabe. ¿Por qué hace las cosas que hace? Es muy feo porque, digo, tu viejo siente que tiene que decir algo y a la vez que no lo puede decir, no sé si para cuidarlos a ustedes, para cuidarlos a tu mamá, porque aparece este profesor en la vida y cambia las cosas. Porque si esto fuese cierto, ojalá te ayudemos a poder decirlo. Ahora, si no es cierto, Dios mío, qué es truco. Está llegando Yolanda, a ver si podemos poner alguna imagen, mientras la acompañamos a entrar acá en el canal, porque o es el mejor día de su vida o es el peor de todos, para los hijos, para el padre, para este profesor, para esta mujer. Por eso, digo, estamos esperando que venga, porque estamos viendo un nivel de incertidumbre gigante. Ahí está Rolo con Yolanda, ahí está entrando acá el canal, otra vez por los pasillos del 9, esperando obviamente que venga, porque ahí Rolo obviamente le dice cómo está, qué linda que está, es un tipo muy entrador. Y la mujer viene acá, ¿sabes qué? Diciendo que iba a ir a un programa de televisión en vivo, ¿con quién voy a hablar? Bueno, todo eso es lo que le decimos en este momento, a ver qué es lo que sucede. No es que se le mienta, todo lo contrario, es decir, vení, acompáñame que vamos a hablar, ¿no? Ahí, bueno, apenas entra acá al estudio, la vamos a recibir, ahí queda nada, así que ya en un minutito está con nosotros. Yo veo que este papá, si vos lo tomás en un primer plano, mirá cómo está con la cabeza, la famosa cabeza gacha, viste cómo está mirando para abajo diciendo, o en qué me metí, o para qué me metí, o qué es lo que hice. Bueno, les voy a pedir algo, chicos. Agustina, volvé a tu lugar. Patricio, también volvé a tu lugar, por favor, te pido. Hugo, ubicate acá. Perdón, Raúl, porque te dije Hugo, disculpame. Ubicate, mirá, yo te voy a llevar acá y míralo ahí, ¿ok? Yo le voy a traer a tu mujer acá. ¿Todo bien, no? ¿Estamos bien? Flojemos, hermano, flojemos. A ver. Hola, 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 Yolanda. Pero, ¿cómo le va a la mujer más linda del barrio? ¿Cómo está? ¿Cómo anda hermosa? Bien. ¿Te puedo tutear? Sí. Claro, porque así nos sentimos más péndex los dos, ¿eh? Mirá qué linda que estás, ¿eh? Más o menos. No, estás linda, ¿eh? Hago lo que se puede. ¿Cómo anda todo, corazón? Haga lo que se puede. Veníte, vení, 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 que estamos hablando acá. ¿Sabes que justo lo estaba conociendo un ratito a tu marido, a tus hijos? La verdad que no sé a quién me trajeron. ¿Cómo anda el viejo? ¿Está bien? ¿Lo ves bien? Sí. ¿Lo ves bien? Te vimos tomando cafecito. Cafecito. ¿Sos la que le pone canela de café o no? No, no. A mí me gusta con canela. A mí no. Le da un perfume. Qué rico perfume te pusiste hoy, ¿eh? Bueno. Ese no habla español, me parece. Porque sabía que venías como... Ah, muy bien, bueno. A ver. Bueno. Es lindo, venía acompañada a los hijos, salía a la calle, estar coqueto. No, porque me dijeron que tenían un problema a los chicos, entonces... Que tenían un problema a los chicos. Perdón. ¿Rolo? No, no, le digo eso. ¿Vos sos? No, no. Es lo primero que te... ¿Qué le decís? Yo estoy pensando que la gente le está diciendo algo de otra cosa. Gracias, Rolo. Gracias. Que está bien. Aparte yo digo que ven que está trabajando. A ver, vamos a hacer una cosa. Mirá. Uy, perdón. Tus hijos no tienen ningún problema, o creo que sí, o no sé. Bueno, sí. Vamos a hacer una cosa, a ver. ¿Qué es Raúl para vos? ¿Qué es tu marido para vos? A ver. Es todo. Cuarenta años matrimonio. Es cierto, él me dice, parece que nos casamos ayer. Parece que desde ayer que salimos. Es cierto. La verdad que nos llevamos barbados. Y vos como mamá, ¿cómo sos? Mirá, Nico, la foto. A ver. Sí, bien. No sé, hay que ver lo que piensan ellos, mis hijos. ¿Vos sentís que sos una buena madre? Yo para mí... Perdón, miren esta foto de casamiento. Ah, lo que puedo. Mirá la pinta de los dos. No. ¡Qué lindo! Mirá cómo están ahí. ¿Cuántos años? Bueno, eh... ¿Qué pasa, Raúl? Acá andamos. Está lagrimiendo un poco. Está medio pachucho el hombre. ¿Qué pasa? ¿Lo ves raro? Sí, ¿qué pasa? A ver, pará. Pará, pará. Te voy a explicar lo que está pasando acá. Vamos a charlar sobre un tema. Me parece que es importante. Estamos en vivo, está claro, por la duda. Hay mucha gente viendo el programa. Y vos no debes entender nada. Ahora, te pregunto. En estos 40 años, me imagino que pasaron todas, ¿no? Las buenas, las malas, las más o menos. En el amor, como todo el mundo. Como toda la vida. Bueno, a ver. Algunas se habrán preguntado, ¿no? El tema de la infidelidad, por ejemplo. ¿Sos una mujer que perdonaría una infidelidad o no se ha charlado ese tema? No, ¿por qué no? Nunca me dio una razón para eso. Nunca motivo. Nunca motivo, no. ¿Lo ves raro últimamente o lo ves bien? Lo veo un poco tristón. Lo veo menos cara larga. O sea, vos lo mirás a él y ya sabés cómo está. Sí, sí. Viste con uno y ya se conoce con el otro. Te mire y te dice, dale, contame qué te pasa, dale. No, no me pasa nada, no. Contame qué te pasa, dale. Ya está. A ver. ¿Y te preocupa que esté así? Sí, muchas veces le digo, ¿cómo estás, viejo? Y dice, nada, que se llego, viste, no me preocupa. Ahí ando. No, no, no pasa nada. No sé, parece como que algo oculta. Le cuesta decirlo. A ver. ¿Está Agostina tu hija y está Patrilla tu hijo? Sí. Agostina hoy le tuvo que hacer una pregunta a su papá, que su papá todavía no sabe responder. Y me encantaría que hoy venga Agostina y te haga esa misma pregunta a vos. Porque si entendemos que esta pregunta puede ayudar en algo, bueno, bienvenido sea. Ahora, si complica las cosas, también puede resultar raro, ¿no? Está tu hijo también. Pero es Agostina la que trajo este planteo acá, se lo preguntó al papá y el papá no tiene respuestas. Me encantaría saber si aceptás que te lo pregunte a vos, tu hija, que te lo pregunte a vos. No hay problema, ¿no? No. ¿A Agostina hay algún problema? No, para nada. Si te lo tengo que decir, yo se lo digo yo. ¿Vos creés que hay algún problema o creés que cortemos acá, listo, ya está, vamos, vamos a casa? ¿Te parece que estás haciendo el ridículo o te parece que hay que avanzar? No, me parece que hay que avanzar y tratar de decidir qué es lo que está pasando. No, mirá como cambiaste la actitud. A ver, vení Agostina, por favor. Te ayudo. Guarda con el escaloncito, por favor. No quiero que se me caiga nadie, gracias. Bueno, ponete acá. Te digo algo que tu hija está como temblando. Bueno, la tele, viste los nervios, las cosas, en general. A ver. ¿Qué pasa, hija? A ver. Vos más sabés lo mucho que yo te amo y todo eso. Sinceramente no te quiero hacer mal ni nada por el estilo. Pero no creo que dar más vueltas tenga mucho. Así que, sinceramente, yo estoy segura. Pará, pará. Te aseguro de lo que vas a preguntar. Acordate que lo que estás haciendo no tiene vuelta atrás. Ay, pero no, me tenés... Bueno, bueno, tranquila, no, tranquila. Bueno, bueno, bueno. Pero hay que estar también en el lugar de la hija, en el lugar del padre. No, no, en el lugar de la hija no estoy. En el lugar de la madre. Yo no sé si ya hace bien, si hace mal. Si está bien que lo haga, si no está bien que lo haga, porque... Tranqui, ma, tranqui. 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 Bueno. A ver, pará, pará, pará. ¿Para vos lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer? Lo que vas a hacer está muy mal. Claro. No creo que esté mal. O sea, sentí que lo podrían resolver entre ustedes, lo harán entre ustedes y chao problema. No, porque si se pudiera resolver entre nosotros, se verá dicho. Está vinculada a tu mamá sobre lo que vos creés que es, pero que no sabemos si es o no es. Para mí es, ya te lo dije. Para vos es. No, no, no. Y vos lo conocés a él y sabés qué es. Bueno, vamos a una cosa. 14.50 en vivo, preguntáselo. Mamá, vos, ¿qué pensarías si yo te digo que papá tiene una doble vida y que esa doble vida es con un hombre? No, yo creo yo. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Qué es cierto de eso, Raúl? Jamás, jamás. ¿No se lo siento? No, no lo creo. Ahora, pará, pará. Yo voy a aclarar algo sinceramente. Es lo que tu hija piensa que pasa, no lo que es. Pero, ¿dónde es? No, porque si no empezamos a decir cosas. Chico, perdón, perdón. Es como que tu hija piensa. ¿Viste cuando todo? Voy a... Con otro tema. Saquemos el tema este, ¿no? Porque de verdad que parece una burla, si no. ¿Viste que ahora estoy... Voy a la economía. No, papá, el dólar llega a 50 mañana, ¿viste? El lunes, ya está, está, está. Todos empiezan a especular. Una cosa es lo que ella cree y otra cosa es lo que está pasando. Porque si sobre lo que cree y lo que está pasando hay una diferencia, acá está cometiendo un grave error. O vos que no lo viste a él. O vos que querés que confías en él y no confías tanto en él. O tu hija que está metiendo acá un condimento que explota todo y que en realidad debería haber sido tu marido el que te cuente la verdad. ¿Qué te pasa ahora, Yolanda? A ver. No, no puedo creer. Sinceramente no lo puedo creer. ¿No querés que tenga una doble vida? ¿No querés que tenga una doble vida? No, no, por favor, no. A ver. ¿De cómo es ir conmigo? No, no creo. A ver, a ver, a ver. No, Yolanda tranquila, corazón. Tu marido está bailando, toma un poquito de agua, corazón. No, es claro. ¿La arreglo, Raúl? A ver, mirá, te voy a contar algo, corazón. ¿Tomaste un poquito de agua? Sí. ¿Estás rica? Está rica. Te preparamos una agua mineral especialmente para vos. A ver. Linda. Mirá tu marido, está bailando tango. ¿Qué ves acá, corazón? ¿Qué ves, Yolanda, con esto? A ver. ¿Qué ves acá? Ay, no sabía que estaba prendiendo. Mirá. Con lo que me gusta a mí, el tango. ¡Qué lindo! ¿Te gusta bailar tango? ¿Te gusta bailar tango? Sí, me encantaría. Ay, mi amor. ¿Te gusta tango? Sí. Por el daño que me gusta bailar tango. Ah, perdón, me engancharon bailando a mí, yo me dejo llevar. A ver. Baila bastante mal, ¿eh? A ver. Estás abierto el micrófono, Silvia, bailar bastante mal. Una motivadora, Silvia Freire, está cada vez mejor con ese chiste azul que come, es tremendo. A ver. Nico, ¿qué tiene que ver esto con lo que me acaba de decir? ¿Te gusta que tu marido baile tango? Sí. La verdad es que me llama la atención porque nunca lo bailó. Ay, claro. Ok. Me llama la atención. A ver, ¿vos sentís que oculta algo él o no oculta nada? Bueno, esto me lo estaba ocultando. Claro. De que bailaba el tango me lo estaba ocultando. Y que baile con un hombre o con una mujer te es indistinto, no pasa nada, está todo bien. No te entiendo. Él es el profesor, mirá, date vuelta. Él es el profesor de tango, se llama Hugo. Ah, hola. Te lo presento. Hugo, ¿querés decirle algo? ¿Cómo lo ves al marido? Si lo ves, como dijiste vos, recién encerrado, poco liberado. Yo a ella la conozco. La conozco por fotos. Ella me encontró... O sea, él te habló de ella. ¿Te habló bien de ella? Me habló muy bien de ella. A ver, les voy a decir algo y lo hagamos con el volumen más bajo, porque si no asusta a todos. ¿Qué? Hay una prueba reveladora. A ver. Hay una prueba reveladora en este mediodía. Y cuando nosotros en el programa decimos que hay una prueba reveladora, es algo que alguien no sabe que pueda pasar. Te pido, por favor, Patricio, que vengas acá, porque de estas me parece que hay que enterarse todos juntos o hay que enterarse en familia. Porque si... Perdón. Si pasa algo malo, si pasa algo bueno, mejor que estén todos juntos, o sea, que el barco se hunda solo, ¿no? Hay una prueba reveladora a esta hora. Y es la siguiente. A ver qué pasa, Ancho. Ay, no me digas que no anda este monitor. No, bueno, no. Sí, sí, ponela. No voy a poder poner la prueba reveladora. Sí, sí, ponela, hijo. A ver, voy a intentar en este. Si no tiene que hacerlo. Sí, claro, o sea, asumo la responsabilidad de poner yo el momento más crítico o más difícil de todo. Claro, yo no sé para qué estoy acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos. La prueba reveladora es esta. Estamos en vivo. Hay carga la prueba reveladora. A ver qué es esto. A ver. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Tengo novedades. Tengo novedades. Tengo estudios. No salieron bien. No salieron bien. La verdad que... ¿Qué pasa? No me esperaba esto, pero... Pero no te angustias. Yo ya lo sabía. Ya sabía. No, no te hagas problema conmigo, ¿eh? Va a estar todo bien. No, vas a ver que ya va a estar todo bien. No te hagas problema. Oye, mirá, mirá que estoy preparando. A ver. Mirá qué lindo. Perdón, chicos. ¿Alguien entendió algo? No. No te hagas problema por mí. Estudios que están mal. Un tema de salud. Estudios que salieron mal. Tus estudios. Estudios de ella. De ella. ¿Ustedes sabían que su mamá se estaba haciendo estudios? No. No. ¿De qué? Escucho, entonces. Pero no quería que se hiciera nada. Vamos a ver. ¿Vos también ocultás algo? Ah, a ver. Tranquilo, hermano. A ver. ¿Querés un poquito de agua? No. Yo conocí a este muchacho para ayudarle a ella. Aprendí a bailar el tango para algún día enseñarle a ella. Hasta me maquillé porque la voy a maquillar a ella algún día. ¿Por qué? La voy a maquillar porque tiene problemas de la vida. Está muy grave. Pero es que un problema de la vista muy grave. Que va a perder la visión, va a pasar algo así. Y entonces yo voy a hacer. Ah, entonces lo que vos estabas ocultando a tus hijos es decir que su mamá va a perder la vista y vos te estás preparando para poder tratar a tu esposa, poder bailar tango con ella, poder maquillarla, poder ayudarla. Gracias. Ya te estás anticipando a toda esta desgracia que estás viviendo en este momento. No es lo que está diciendo tu hija. Bueno, no sé. Bueno, no sé. A ver, Agustina. Uy, chico, que es una metida de pata esto tremendo. O es también, y sí, es muy emotivo. Gracias. Está todo el estudio llorando. Obviamente es una situación dificilísima. Gracias. Hace mucho, sinceramente, que no veo hasta todas nuestras productoras llorando de esta manera porque es tremendo. O sea, vos, loco de superhéroe, fuiste tratado como un villano durante todo un programa y todo para cuidarlos a ellos, para cuidar a tu mujer. No se merecían, pobre, esas cosas. ¿Y vos que no le querés contar a tus hijos que ibas a perder la visión? Y no, porque es una cosa triste. Bueno, cuando llegara el momento, llegaba, ¿viste? ¿Y ahora? Está un poco avanzado, ¿viste? Bueno. Perdonen, chicos, que no les dije nada. Mirá qué loco, ¿no? Por a veces no decir la verdad o no contarse las suposiciones que se van sacando, las falsas conclusiones también que se van sacando, por suerte están todos juntos, ¿no? O sea, es increíble que si vos querías buscar una verdad, se encontró de la manera más fría ahí o fuerte. Y el tipo se bancó acá parado que le dijeran de todo. Estás saliendo con un hombre, te estás maquillando, no sé, como si también fuese una ofensa o quisiera ayudarlo. Pero no, el tipo estaba ahí bancando a la familia. Y no es por orgullo. Dale. Ahí te ayudó mucho vos. Vení, vení a dar un abrazo acá, hermano, porque vos sabías todo y lo bancaste. Uy, guarda. Perdón, ¿eh? Gracias. Gracias, gracias. Un gusto. Ahí está. Claro, este tipo es un fenómeno. De verdad es un fenómeno. A ver, a ver. Gracias. Y abarácense ustedes también, loco. Son un matrimonio, son los 40. Guarda, mira, no denle espaldas. Andes cuenta que acá hay miles y miles. Yo me colé acá, parezco el nieto colado, viste, la foto. ¿Qué hacías ahí? Bueno, me mandé. A ver, de verdad que está buenísimo lo que está pasando. Sí, la verdad que sí. Porque él es un tipo que está cuidado siempre. Hizo mucho por mí. Ah, ahí está el tema, ¿no? Sí. Es cuidarse hasta la última. Y cuidó a los hijos también. Y vos preferiste que no decírselo para que no se pusieran mal, de saber que su mamá iba a perder la visión o va a perder la visión. Ok. Yo les agradezco por haber venido y te agradezco vos también la valentía, casi en modo sorpresa, para ella también, de tener que blanquear esto de esta manera. Pero me parece que esto termina, bueno, a veces con la conclusión de no sacar conclusiones que no son. Pero gracias a esto se atló todo, ¿no? Pónganse a bailar un tanguito como les salga, ¿eh? Disfrútenlo, chicos. Nosotros nos vamos ahí con esta imagen. Llega tu recuerdo entorbellino, vuelve en otoño a atardecer. Miro la gargua y mientras miro gira la cuchara de café. Chau, Laurita. Chau, Carpe. Chau, Silvia. Que tengan un gran fin de semana, ¿eh? Vení, nos vamos bailando. Chau, chau. 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 Chau.